Vamos a dar inicio a la segunda mesa de esta mañana, dentro de ese primer bloque que hemos dedicado a la realidad científica y a la transmisión a la sociedad. Toca ahora esa segunda parte, para mí fundamental también, que es la de comunicación y sensibilización de toda esta cuestión. Si algo tiene el cambio climático es que es un proceso muy complejo, complejísimo, como hemos visto, con muchas variables, pero que hemos decidido o se ha decidido transmitir muy sencillamente. El profesor Javier Martín Bide, que en esto ha trabajado ya mucho tiempo, siempre nos dice, con dos palabras, así de sencillo, se transmite todo un proceso que es muy complejo. Bueno, efectivamente es así. Yo creo que estamos ante una de las piezas básicas para que todo este engranaje funcione. Podemos dedicar mucho dinero a la ciencia, a la rehabilitación de territorios, adaptación de territorios, pero si no sabemos transmitir, comunicar con rigor todo esto, nos va a fallar toda la política que hagamos. Componen esta segunda mesa, si quieren ir subiendo, aunque luego se bajen para ver los PowerPoint y tal. Rubén del Campo, seguramente los que estáis o estamos más habituados a redes sociales y demás y entramos en las páginas de AEMED, en las redes sociales, sabemos que Rubén es el portavoz de AEMED y, bueno, pues es un poco el que nos ilustra de todo el trabajo que se está haciendo, trabajo serio y dedicado que dentro de AEMED se está haciendo para el conocimiento en general de nuestra atmósfera y su pronóstico. Gracias, Rubén, por estar aquí en Valencia. Está también sentado a su lado Ángel Rivera. Ángel Rivera es una de esas instituciones que tenemos en nuestro país en la comunicación y en la ciencia meteorológica. Él, como saben, fue también portavoz de AEMED y es, además, miembro fundador de una asociación importante, la Asociación de Comunicadores del Tiempo, Asociación de Comunicadores de la Meteorología, AEMED. Él, como digo, es uno de los miembros fundadores. En principio estaba previsto que esta ponencia pudieran impartirla, estar aquí los dos, tanto Ángel Rivera como Mónica López, que, como saben, es la actual presidenta de AEMED. Circunstancias de última hora han impedido a Mónica desplazarse a Valencia, pero tenemos la gran suerte de contar con el rigor, la seriedad, la inteligencia aquí presente de Ángel Rivera. Estará también en esta mesa María Josep Picó. María Josep Picó, bueno, conocida también de la Universidad de Valencia, porque ha estado durante tiempo aquí, conocida de medios de comunicación de la comunidad valenciana, especialmente del diario Levante, durante muchos años, en la que tenía una colaboración como periodista de los temas ambientales, territoriales y luego como colaboradora en aquellas columnas de información meteorológica. En la actualidad ella desarrolla, es además de esas investigadoras académicas que ha desarrollado una tesis doctoral de las pocas que hay en España sobre comunicación de las cuestiones ambientales, hace unos años aquí defendida la Universidad de Valencia. Y en la actualidad, como digo, está trabajando en la Universidad Jaume I de Castellón, en su gabinete de comunicación, pero también como profesora que imparte docencia allí. Y, bueno, pues es uno de esos también pequeños lujos que tenemos en la comunicación ambiental aquí en la comunidad valenciana. Y estamos también pendientes, esperando. No tenemos noticias de que no venga, pero, bueno, sabemos que está viviendo unos días complicados el diputado de EQUO, Juancho López de Uralde, que, como sabéis, también a una, además de su condición ahora política, él ha sido un activista ambiental muy importante en España ya desde hace muchos años. Y, bueno, en principio nos dijo que sí, que podía venir, pero, como sabéis, las circunstancias de los últimos días le están obligando a muchas reuniones en Madrid y no nos garantizó al 100% que al final pudiera venir. Dejamos, como digo, la puerta abierta y, si aparece, se incorpora a la mesa. Interviene, por tanto, en primer lugar Rubén del Campo, a continuación Ángel Rivera y, a continuación, María Josep Pico. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la organización por invitarnos. Vengo en representación del equipo de comunicación de AEMED. Y, claro, pues voy a hablar de cómo comunicamos el cambio climático en AEMED. Como sabéis, somos la autoridad meteorológica del Estado, entonces toca empezar con el BOE, ¿no? Por algo somos un organismo oficial. Y lo que quiero transmitir brevemente es que veamos cuál es el papel que tiene la Agencia Estatal de Meteorología con respecto al clima, ¿no?, para situarnos un poquito. Entonces, bueno, estas líneas que aparecen forman parte del estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología. Una de ellas dice que uno de sus cometidos es el mantenimiento y permanente actualización del registro histórico de datos meteorológicos y climatológicos. Eso, pues es como el archivo de Radio Televisión Española. Es un auténtico tesoro, ¿no? Aquí tenemos datos de series centenarias, datos de observatorios de montaña, donde la isla de calor no hace efecto, en fin. Que es un auténtico tesoro que hay que mantener, hay que cuidar y hay que seguir alimentando, por supuesto. Otro de los cometidos, lo ha comentado Ernesto en su ponencia, es la elaboración y la actualización de los escenarios de cambio climático. Estos escenarios están disponibles, las proyecciones, en la página web, a través del Visor Adapteca también. Yo no hablaré de eso, que ya lo ha explicado bastante bien Ernesto. Yo me centraré en las tareas de comunicación. Pero es otro de los cometidos. Este tocho viene a decir que lo que tenemos que hacer es estudiar, investigar en los campos de las ciencias atmosféricas, para conocer mejor nuestro tiempo y, sobre todo, nuestro clima. Y, finalmente, también se nos encomienda realizar actividades en materia de formación, documentación y comunicación en temas de meteorología y climatología. Entonces, bueno, pues con estos cuatro cometidos que tiene AEMED, ¿cómo no vamos a hablar de cambio climático? Eso parece obvio, pero tampoco históricamente desde la Agencia Estatal de Meteorología se había hablado mucho de manera contundente. Entonces, en los últimos años estamos intentando revertir eso, porque creemos, bueno, creemos, estamos convencidos de que es uno de los problemas ambientales que tiene nuestra sociedad y no podemos permanecer indiferentes. Así que voy a contar, para empezar, pues alguna de las acciones puntuales que hemos llevado a cabo en los últimos años, tratando de comunicar los aspectos más relevantes del cambio climático. Y uno de los hitos tuvo lugar con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial, que es el 23 de marzo, en el que presentamos en rueda de prensa un informe en el cual nos hacíamos eco de las evidencias más relevantes del cambio climático en España. Bueno, tuvo mucha repercusión. En él se hablaba, entre otras cosas, de cómo se han ido… Bueno, ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto en la parte anterior, ¿no? El calentamiento que es innegable en nuestro país, tanto de las temperaturas medias, como en verano, la temperatura del agua del mar, hemos visto muchas cosas. Aquí pongo unos ejemplos, no vamos a entrar al fondo, porque este informe está en la página web. Una de las cosas que decíamos es que, bueno, pues que los climas áridos van ganando terreno en España. Según la clasificación de Copen, los climas que representan aquellos aspectos áridos ya duplican ahora la extensión en España, pues a la que había en los años 70 aproximadamente, era una de las cosas que hablábamos. Decíamos que los veranos se alargaban, ¿no? Nos hicimos eco de cómo los veranos se van alargando. Eso encaja muy bien con lo que hemos visto que ocurre en el mes de junio en la Comunidad Valenciana. Y hablábamos de las noches tropicales. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso, porque el término de noche tropical es un poco controvertido, ¿no? Realmente, bueno, pues parece equívoco, ¿no? Además, noche tropical, aquellas jornadas en las que la temperatura mínima no baja de 20 grados. Bueno, tropical, pues en el Mediterráneo ocurre mucho y no es tropical. Pero bueno, es un nombre que ha calado, es un nombre que ha calado y, como tal, pues lo hemos adoptado ya. Aparecen muchos estudios, muchas publicaciones. Entonces, en AEMED ya hemos adoptado el término de noche tropical y probablemente, en breve, aparezca en nuestro meteo glosario, que no sé si lo conocéis. Ya de paso aprovecho para darle promoción. Es una publicación en formato web en el que hay alrededor de 800 términos de carácter meteorológico, pues dentro de poco aparecerá noche tropical. Y luego otro término que ya lamentablemente va a estar cada vez más de moda es el de la noche tórrida o ecuatorial. Aquí hemos tenido un debate cómo le llamamos a esto, ¿no? Porque hay que llamarle. O sea, las temperaturas mínimas de 25 grados o más, bueno, realmente van a causar problemas y se están aumentando. Entonces, no sé si hay que darle un nombre. Al final nos hemos decantado por las tórridas, pero bueno, es que ecuatorial tampoco nos parecía muy convincente. Al final es como se van llamando. Y bueno, pues de momento ahora hemos hecho de estas noches tórridas que, a modo de inciso también, en el Mediterráneo se está viendo que aumentan. Pero a mí me llamó mucho la atención un dato de este verano, en Segovia, a mil metros de altitud, en plena meseta, en la falda del sistema central, una mínima de 25,9 grados, que es la temperatura mínima más alta jamás registrada en Segovia. 26 grados casi de mínima, mil metros, sin isla de calor muy potente, sin un mar cálido alrededor. Bueno, pues eso da idea de las masas de aire que nos llegan, ¿no? Cálidas, vamos, a más no poder. Entonces, son términos que vamos a ir utilizando cada vez más y entran dentro, ¿no?, de este contexto de calentamiento. Bueno, el informe, vuelvo al informe otra vez, marcaba un hito, porque en AMED, desde AMED siempre se había hablado de cambio climático como algo, podemos decir, pues algo que iba a suceder. Estaban las proyecciones, se veía que en un futuro la temperatura subiría, las olas de calor serían más abundantes, más intensas, pero así de manera oficial no habíamos hablado nunca de que ya está pasando. O sea, ahí era el cambio, ¿no? El cambio climático ya está con nosotros y aquí tenemos estos hechos constatados. Y esa era la filosofía de la presentación del informe aquel de cambio climático, ¿no?, de hechos constatados, que además tuvo mucha repercusión. Esta es una tabla que hace la gente de Recambias, un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, en la que analizan la repercusión que tienen distintos hitos informativos relacionados con el cambio climático. Y, como veis, no sé si se ve bien, el informe nuestro, que salió en marzo, fue uno de los aspectos más relevantes en ese sentido del periodo anual que iba de junio del 18 a mayo del 19, si no me equivoco. Estuvo más o menos al nivel informativo en España del informe del grado y medio del IPCC, que se publicó en octubre anterior. Por tanto, tuvo mucha repercusión, fue un éxito mediático y, bueno, pues dimos a conocer esos aspectos ya más relevantes que se están viendo, ¿no? Otra de las cosas que siempre, bueno, se quieren tener en comunicación, cuando nosotros estamos atendiendo a los medios, nosotros o nuestros compañeros comunicadores de meteorología quieren hablar del tema es, siempre nos preguntan los periodistas, bueno, y esta tabla de calor ha sido como consecuencia del cambio climático. Y, claro, dices, bueno, en este contexto de calentamiento probablemente sí, pero siempre quieres tener un respaldo científico detrás. Entonces, en este tema se hacen imprescindibles los estudios de atribución. Y, bueno, pues en AEMET se ha empezado a hacer, aquí gracias al gran trabajo de José Ángel Núñez, el jefe de climatología de la delegación de AEMET en la Comunidad Valenciana, pues ya se hizo un estudio rápido, le llamo rápido porque es que estaba en la página web de AEMET el día siguiente a que terminara oficialmente la ola de calor. Por tanto, vamos, rapidísimo, que es algo también que nos interesa mucho en comunicación. Si el estudio es cuatro meses después, pues bueno, ya el interés informativo ha decaído, ¿no? Y en este estudio, ahí están un poquito las conclusiones más importantes, viene a decir que olas de calor como las que se vivieron en España, sobre todo en la zona centro y el nordeste a finales de junio, pues son ahora mismo diez veces más probables que a finales del siglo pasado, que en la década de los ochenta o noventa. Es decir, la probabilidad de tener olas de calor intensas en junio se ha multiplicado por diez. Bueno, es una atribución directa al cambio climático. Pues en este contexto de calentamiento global, evidentemente que los fenómenos extremos son más abundantes, más intensos, más frecuentes y más intensos, aquí lo tenemos, ¿no? Una ola de calor como la de junio es y veces más probable. La ola de calor de junio del 17, no sé si os acordáis, la de los incendios en Doñana, en Portugal, que fue también tremenda. Se hizo un estudio de atribución no por parte de AEMED, sino por parte de World Weather Attribution, de los científicos que se dedican a este tipo de trabajos, y llegaron a la misma conclusión. Era diez veces más probable las olas de calor en junio. Esto encaja con ese alargamiento de los veranos que estamos viendo. Y me hacía mucha gracia, es una anécdota, pero el año pasado, junio de 2018, pues los periodistas, la gente nos decía, joder, este mes de junio está siendo frío, ¿no? Entonces, claro, tú cogías los datos a nivel de España y salía un mes de junio normal. El mes de junio había estado en la media del periodo de referencia y la gente tenía la sensación de que había sido fresco, con lo cual también la percepción, aunque eso es peligroso, pero ya es de que los meses de junio son de pleno verano, vamos, de auténtico verano, no tanto de primavera. Y el junio del año pasado, que salió un poco como tocaba, pues daba la sensación de que había sido fresco, ¿no? O sea, que realmente junio creo que es uno de los meses clave en esto del calentamiento. Bueno, pues esto han sido acciones, digamos, puntuales que queremos seguir haciendo, ¿no? Presentar más evidencias de cambio climático, más estudios de atribución, cuando podamos, pero realizamos también acciones continuas, ¿no? Y una de las puntales de los puntos fuertes son las redes sociales, ¿no? En las que llegamos directamente a la sociedad. Tenemos cuenta en Twitter, como todos sabéis, una cuenta en la sede central y luego cuentas de Twitter en las delegaciones territoriales, una de las más destacadas, la de aquí de la Comunidad Valenciana. Y en total, entre todas las cuentas, llegamos más o menos a medio millón de personas, ¿no? Deberíamos llegar a más, pero bueno, poco a poco. Total, ¿qué hacemos en las redes sociales? Pues siempre que podemos, porque la realidad muchas veces manda, pero siempre que podemos hacemos pequeños vídeos divulgativos donde se informa de temas relacionados con cambio climático. Por ejemplo, ahí salgo yo dándolo todo en un vídeo hablando de, pues, del calentamiento de los últimos cuatro años que ya la Organización Meteorológica Mundial habló el año pasado. En el siguiente tuit, que es de este año, pues nos hacemos eco del último informe también de la Organización Meteorológica Mundial y, por supuesto, utilizamos hashtags, ¿no? Las etiquetas, las etiquetas en Twitter que son fundamentales para organizar, para buscar contenidos de diversos temas. Bueno, pues usamos los genéricos de cambio climático, crisis climática, algunos como acción por el clima, en fin, los que las diversas instituciones un poco utilizan. Y luego creamos uno desde el Departamento de Comunicación de AEMED, que es el de El Planeta Habla. Es un poco para darle ese toque también, ¿no? De decir, es que está pasando ya, que no son proyecciones, que ya estamos viendo que esto está ocurriendo y nos lo está diciendo la Tierra, ¿no? Como queriendo darle un poquito de cercanía al asunto. Y en este sentido, pues, nos congratula que también ya comunicadores y comunicadoras de meteorología lo utilizan de vez en cuando en sus tweets. Que, por cierto, se me llama la atención porque es un récord absoluto de calor en Oman y son 42,6 grados. Creo que le ha ganado París este verano. Es curioso, ¿no? No sé si es que es un récord solo de junio o qué, pero bueno, ahí está. Es curioso. Y en este sentido, también otra de las acciones o una de las cosas que hacemos la gente de comunicación de AEMED es estar en contacto permanente con los comunicadores de meteorología profesionales. Porque al final, bueno, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y participamos muchas veces de las reuniones de ACOMED, la Asociación de Comunicadores de Meteorología. Aquí está Ángel Rivera, uno de sus socios fundadores, en los que, bueno, pues, tratamos de intercambiar conocimientos, de aunar esfuerzos, ¿no? Para tener un mensaje, digamos, coherente y andar todos en la misma dirección en materia de comunicación de cambio climático. Creo que es importante hacerlo y así lo intentamos. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues, incluimos referencias al cambio climático en notas de prensa, algo que parece una obviedad, pero que tampoco se hacía. Mensualmente y estacionalmente publicamos en nuestra página web lo que se llaman avances climáticos, que no deja de ser un resumen de cómo ha ido el mes en cuanto a temperatura y precipitación a nivel nacional. Bueno, pues, hasta ahora lo que se hacía era decir, el mes de mayo ha sido muy cálido, con una temperatura de dos grados por encima superior a la media. Pues, está bien también en ese informe o en la nota de prensa que va ligada al informe hablar un poquito, bueno, pues, de cómo han sido esos meses de mayo, de ver la tendencia, de ver la evolución y, de esa manera, pues, transmitir también, bueno, cómo va el calentamiento, ¿no? Eso lo venimos haciendo ya regularmente. Y luego, por supuesto, ahí está Ernesto, también aparece. Los medios de comunicación siempre nos preguntan, ¿no? Somos una especie también de consultoría, porque a veces nos preguntan por cosas que nosotros, por datos que no son nuestros, pues, por olas de calor como la de Europa de este mes de julio, pues, el huracán Lorenzo nos están preguntando mucho y, en ese sentido, nunca rehuimos la cuestión. Si nos preguntan por cambio climático, pues, tenemos expertos. Muchas veces tiramos de Ernesto, de otra gente, de AEMED, para contestar las preguntas. Nos buscamos la vida, en cierta medida, siempre basándonos en los informes del IPCC o en informes que hace la Organización Meteorológica Mundial, ¿no?, para contestar a esas preguntas. Y, por supuesto, utilizamos el blog de AEMED, que no sé si lo conocéis y no lo conocéis, también es muy interesante, donde compañeros y compañeras de la agencia, pues, hacen trabajos divulgativos de gran interés, ¿no? Y ahí he puesto uno que está relacionado, precisamente, con el cambio climático que hizo nuestra compañera, que hagas un pastor, que es súper interesante, a la pregunta, que muchas veces es una pregunta, yo creo que sensata, ¿no?, que te dicen, bueno, y decís que se ha calentado esto un grado y medio desde el siglo XIX y, ¿cómo sabéis qué temperatura hacía en el siglo XIX? Bueno, pues, todas esas preguntas, ¿no?, que yo creo que son razonables, se intentan explicar en artículos divulgativos. Y, bueno, también tenemos nuestros debates, ¿no? Somos un grupo de seis personas en comunicación, en servicios centrales de AEMED, más todos los portavoces y gente en redes sociales que tenemos en las delegaciones y nos planteamos cosas como el término de nuevo cuño, o ya no tan nuevo, de crisis climática, ¿no? Decir, bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos de cambio climático, que somos los científicos, hablamos de crisis, ¿qué hacemos? Muchas veces, bueno, ya la fundeo, ya sabéis que en junio sacó un pequeño artículo en el que ya decía que quizás era más realista hablar de crisis porque las consecuencias derivadas del cambio climático son graves, ¿no? Y una crisis, la palabra crisis quizás representa mejor la realidad. Y dices, bueno, pues en ese sentido, ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotros también? Entonces, en la comunicación de AEMED coexisten, ¿no?, ambos términos, cambio climático, crisis climática, al final nos estamos refiriendo a lo mismo y es a este calentamiento que estamos observando con una intensificación de fenómenos extremos. Y, bueno, pues, simplemente presentados al resto del equipo, Fernando García, que es nuestro coordinador de Elia Gutiérrez, que es aceptar en tareas de portavocía y está sobre todo en redes sociales, Beatriz Erbella, gran comunicadora, también en temas de portavocía, notas de prensa, informes, y Trini y Javi, que hacen labores de administración y de apoyo fundamental. Y, bueno, yo salgo ahí de lejos, porque ya me estáis viendo aquí, pero con el fondo del Teide, porque nunca me olvido, ¿no?, en mis siete años en las Islas Canarias, como un geógrafo que escribió un libro al respecto, y con el Teide, ¿no?, que aunque no es del ámbito mediterráneo, es del ámbito macaronésico, pero también se está observando una drástica reducción de los días con nieve en el suelo, en el Observatorio de Izaña, una serie centenaria, ¿no?, 103 años ya, en la que empiezan a aparecer en los años 70, 80 noches tropicales ya por un tubo, antes no había, y que es muy interesante también estudiar, aunque no sea en nuestro ámbito. Y, bueno, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la Cátedra 2030. Tenía que haber estado Mónica López aquí, estoy yo, pero, bueno, para compensar, lo que sí puedo decir es que voy a presentar una reflexión conjunta de los dos. La presentación también formal es de ella. Le dije ya que no vas, por lo menos es la presentación, que seguramente te va a salir más animada que la mía. Así que esta presentación de fondo también la preparo ella y me ha encargado que salude a todos y que sientan haber podido estar aquí hoy. Nosotros formamos parte de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, quizás poco conocida. La formamos hace unos seis años y la forman unas 80 personas, prácticamente el 70 o 80 por ciento de los comunicadores meteorológicos, tanto en las televisiones públicas como privadas, como en las redes sociales. Un tema que realmente ha preocupado siempre mucho es el tema de la comunicación del cambio climático. Fijaros que los comunicadores tienen un papel interesante porque están, por un lado, en las redacciones de los medios. Antes se les prestaba poca atención, pero cada vez se les presta más atención y se les consulta más. Y, por otro lado, es la cara que la gente pone a todo el tipo de comunicaciones. Si quieren entrar más en el tema de la comunicación del cambio climático, porque en los espacios que tienen hasta ahora es muy poco lo que se puede hacer, se está trabajando mucho con los medios de difusión para que traten de ampliar esos espacios. Hay quien dice que debería ser un espacio ya como el de deportes, que prácticamente los telediarios deberían tener un espacio dedicado también a temas relacionados con el cambio climático. E incluso me ha sorprendido hace poco una petición en change.org, ya pidiendo justamente esto, que haya mucha más información, incluso diario, sobre este tema en las televisiones de todo esto. Bien, lo que quiero es hacer una reflexión de cómo ha ido cambiando el tema de la comunicación del cambio climático y cuáles son las necesidades que ahora detectamos y qué se nos ocurre que podría hacer para que la cosa evolucionara de una manera más interesante. Bueno, yo llevo hablando con la prensa, es lo que tiene la veteranía, desde los años 80, y ahí lo que quiero es reflejar un poco las distintas contestaciones que hacía y que hacíamos cuando hablamos con la prensa al tema. Y este fenómeno tiene que ver con el cambio climático. Ya una pregunta que se planteaba en los años 80, cuando llamaban los medios, cuando todavía no teníamos departamento de comunicación en AMED, y era en este caso yo, que era el jefe de predicción, el que tenía que hablar hasta que luego ya instituimos la portavocía. Pues en los años 80 decíamos, era la contestación de Manuel, es pronto para saberlo, hacen falta más estudios, con lo cual, pues bueno, el periodista decía, pues maravilloso. En los años 90 ya empezábamos a evolucionar un poco. Bueno, ¿es compatible o no? Con lo que nos dicen los estudios sin modelo. Ya empezaban a publicarse cosas y, bueno, por lo menos no contradice, puede haber una probabilidad, en fin, algo más les decíamos al periodista, pero poco más tampoco. Las cosas empezaron ya a cambiar un poco a principios del siglo XXI, ya se hablaba de que se están haciendo estudios, era cuando empezaron los primeros estudios de atribución, pero tardaremos un tiempo en conocer los resultados. Con lo cual decía el periodista, ¿y cuánto tardáis? Pues a lo mejor dos, tres meses o seis meses, pues vale, vale, no se acabó nada. Esto ya ha perdido totalmente interés. Y en los cinco últimos años, pues yo creo que ya vamos afinando mucho más, los estudios de atribución van siendo más frecuentes, hay mucha más concienciación de hacer estudios con rapidez. Hace tres días he leído ya uno que ha salido aquí también en España, sobre la ola de calor de 2018 y 2019, ya lo cual es una respuesta rápida. Los trabajos también aquí de la delegación de EMET en Valencia sobre las últimas precipitaciones y la última ola de calor son también muy interesantes y creo que es fundamental. Es fundamental que podamos relacionar lo que está sucediendo con la probabilidad o no, mayor o menor, de que eso esté en relación o no con el calentamiento global. Por eso creo que es importante que en España nos pongamos un poco más las pilas con este tipo de estudios y que haya una conexión mayor entre investigadores y comunicación para este tipo de cuestiones y de eso voy a hablar luego. Bueno, la verdad es que el tema de la comunicación del cambio climático en España se ha trabajado bastante. He ido siguiendo algunas publicaciones, he puesto algunas que a mí me han parecido relativamente importantes, de hace tres o cuatro años, por ejemplo, este, pues uno que coordinó Rogelio Fernández, sobre cómo se estaba comunicando en los medios todo el tema de la adaptación al cambio climático. Luego también hubo otro de la Fundación, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la Fundación de la Sostenibilidad, también sobre cómo comunicar el cambio climático. Pero yo hago especial hincapié en estos dos, en estos dos que han aparecido hace poco tiempo. Pues este me parece que ha aparecido hace tres años, una cosa así, y este no lleva ni un año todavía. Bueno, es un manual de la incertidumbre, cómo utilizar una guía práctica para los comunicadores del cambio climático, cómo manejar la incertidumbre, porque realmente, como sabéis, pues muchas veces en el ámbito negacionista lo que se trabaja es y se argulle con el tema de lo poco o un poco o mucho seguros que estamos. Y entonces, pues este tipo de publicación lo que hace ver es que más que una debilidad es una fortaleza. Entonces, es muy interesante para los comunicadores, orientándoles cómo se debe manejar todo el tema de la incertidumbre en todo el contexto del cambio climático global. Y luego, el año pasado, ECODES hizo un trabajo muy interesante, unido con un grupo de comunicación social de la Complutense, sobre las recomendaciones para informar sobre el cambio climático. Este informe en ACOMET, que también colaboró, nos pareció fundamental, nos parece que resume muy bien cuál es el estado del arte ahora mismo, sobre todo cómo comunicar. Y entonces he querido reflejar aquí un poco este decálogo, que me parece importante, aunque voy a pasar muy rápido sobre él. En principio, lo que acordaron todo un grupo, tanto de científicos como de periodistas, como de comunicadores, pues es de un número bastante importante. Además, tengo que decir que este decálogo, el compromiso contra Tardilú cumpliendo, lo han firmado a más de 70 profesionales, y ahora mismo me llega la noticia hace media hora de que en Rioja también lo habían firmado y que los comunicadores de Rioja también firmaban hoy y tratar de comprometerse con este decálogo. Este decálogo, como veis, pues primero habla de promover la frecuencia y la continuidad de la información sobre el cambio climático, lo que decíamos antes, incidir en los impactos del cambio climático, pero también en las causas y en las soluciones, es decir, también un poquito, digamos, positivos en las cuestiones, no solamente los grandes problemas, sino la causa, y hay que contarlo bien, y cuáles son las posibles soluciones. Propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la justicia climática, se ha hablado ya esta mañana alguna vez, y me parece importante también ver la responsabilidad que tenemos todos en todo lo que pasa en el planeta y a quiénes les afecta más y les afecta menos. Conectar el fenómeno del cambio climático con realidades cercanas en el espacio y en el tiempo para demostrar que en los futuros y en los presentes, eso nos importa también. Lo que nos importa tanto, y es desagradable decirlo, a lo mejor no tanto que mueran tantos osos polares, sino que lo que está pasando justamente aquí con nuestra agricultura, con nuestra ganadería, con nuestros medios de desarrollo, con nuestra energía, todo ese tipo de cuestiones. Difundir las iniciativas lideradas o emprendidas por la ciudadanía, eso es fundamental. Eso tendría que normalizarse más, porque tenemos picos, pues todo el tema de Greta y todo el tema de la reunión en la ONU, pues ha habido un pico de información sobre esto, pero habría que normalizar que todo ese tipo de movimientos ciudadanos que haya sobre esto se divulgue cada vez más y se expanda cada vez más. Bueno, defender un periodismo crítico e inteligente, los periodistas se quejan en los últimos años que tienen que estar en 18 cosas a la vez y que realmente no les permite especializarse y ellos piensan que tienen que especializarse mucho más en todo esto. Divulgar la investigación científica en torno al cambio climático, popularizar la terminología específica para la comprensión del fenómeno, eso tenemos aquí también ejemplos, que no voy a entrar todo el tema de danas, gotas frías, todo eso que es, que no es, bueno, en el tema del cambio climático hay que hacer un esfuerzo también porque se comprenda mejor, conectar el cambio climático con los fenómenos de los extremos, yo ahí soy un poco cuidadoso en ese tema, creo que hay que tener cuidado, por supuesto, muchos fenómenos no son directamente relacionables con el cambio climático, pero sí que de una manera indirecta pueden estar relacionados y sobre todo que vaya aumentando su frecuencia o la intensidad que puedan tener, como en el caso de las lluvias, y luego pues que hayan los medios redacciones especializadas sobre los temas de cambio climático, que es lo que decía antes, que están pidiendo ya, pues que haya prácticamente programas diarios o espacios diarios y para eso se necesitan relaciones especializadas ahí. Bien, esto es el planteamiento, pero lo que nos vamos a preguntar ahora es ¿esto va a ser otra eclosión de momento del asunto? Porque ha habido muchas que luego se desaparecen y no se saben qué queda. ¿O podemos hacer algún tipo de continuidad de todo esto? Realmente que se convierta en algo verdaderamente estable e importante. porque es que nos parece que lo que falta es tenemos mucha información, pero la información va por picos y además es muy heterogénea. Aunque la palabra relato está mal vista hoy ya, porque políticamente está relato continuamente, nos parece que falta un poco de relato. Es decir, ir colocando en su sitio en una serie de informaciones homogéneas, coordinadas, donde se coloque cada cosa en su sitio y se le da prioridad la importancia que tiene a todo eso, de tal manera que no son picos informativos de subidas y bajadas, sino que haya un desarrollo sostenido de esa información. Por eso decimos, ¿se cumplirá ampliamente este decálogo? ¿Son suficientes las acciones individuales de cada uno en su redacción o de cada uno en su medio o en su televisión? Lo que decía antes, ¿existe un mensaje continuado, coherente y de fácil comprensión para el público, incluso para los propios comunicadores, para que puedan comunicar bien todo lo que está pasando? Porque muchas veces hay una rapidez tremenda, ¿no? Viene una tiza, te llaman de la redacción y que comentamos de esto que decimos que tal que no sé qué, sin tener muchas veces ni tiempo para informarse bien o para preparar eso. ¿Hay un seguimiento de cómo estamos comunicando y se proponen acciones de mejora? Bueno, algo ha habido con esos informes que decía antes, pero pensamos que tenemos que potenciarse más. ¿Y quién o qué pone en comunicación a los distintos comunicadores para que no haya, para que una cierta línea de doctrina en todo esto y no haya, digamos, totalmente heterogeneidad en lo que se cuenta sobre un caso concreto o sobre una situación? ¿Cómo se puede ser más efectivo en todo esto? Es decir, ¿qué es lo que desde el punto de vista de los comunicadores, al menos de nuestra asociación, se desearía? Pues que se reciba toda la información e integrarla de un relato continuo y coherente, como decía, que se sigan las informaciones en los medios de comunicación y redes detectando tendencias, aclarando conceptos y, en su caso, haciendo recomendaciones, publicando informes frecuentes, claros y asequibles dirigidas por un lado a los medios, a los comunicadores, pero también para el público en general, y de una manera que se mantenga ese relato al que antes me refería, estableciendo una comunicación fluida entre comunicadores y medios y, por supuesto, valorando los resultados de todo esto, si estamos mejorando, si estamos empeorando o como va todo el tema de la comunicación del cambio en España. Por eso, lo que pensamos en ACOMED es que esto ya no va, que hay que ir pasos adelante, que viene hasta a observar cómo se están comportando las comunicaciones de los medios, todo esto, pero que hay que ir un paso más adelante, hay que ser más proactivos. Desde ese punto de vista, nos parece que ya esto no puede quedar a nivel de voluntarismo ni a nivel de personas que quieran hacer lo mejor o peor, sino que habría que crear una cierta estructura, lo que nosotros hemos llamado posiblemente un observatorio sobre la comunicación del cambio climático, que realmente se ocupara de ese tipo de cosas, de establecer una coordinación efectiva entre científicos y comunicadores, no de tarde en tarde, sino de una manera normalizada, que exista un grupo de expertos en comunicación y en cambio climático dedicados full time a todo esto, que, por supuesto, esta sea una cosa que esté financiada por instituciones o por empresas interesadas. El otro día tuvimos una reunión con representantes de empresas del IBEX 35 y me sorprendió la importancia que le dieron y los comprometidos que van estando con este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque saben que la gente, si está bien informada, van a demandar cada vez más productos ligados a un desarrollo sostenible y a unos productos de una producción más limpia y entonces les interesa mucho este tema, pero saben que, ante todo, tiene que haber una muy buena comunicación. La gente tiene que entender bien cuál es el problema, qué nos estamos jugando, qué están haciendo unos y otros y qué podemos hacer. Eso ellos comentaban también que esto significa seguramente un cambio de paradigma total, que eso significa caídas de empresas, pero también resurgimiento de otras, pero que es algo que hay que asumir ya porque esa conciencia se está haciendo cada vez más profunda y cada vez la gente va a ir demandando más el tema de energías limpias y de una economía sostenible en general, de un aire más limpio, de todo eso y a ese nivel es fundamental el tema de la comunicación. Por eso nosotros, aunque nos está costando trabajo, estamos intentando trabajar en esta línea de crear un observatorio sobre la comunicación del cambio climático en España. Nos cuesta, no es fácil, es una asociación pequeña, estamos en contacto con varias instituciones para ver si nos dan apoyo y, por supuesto, también abiertos a sugerencias o apoyo que pudieran venir de un sitio y de otro. Bueno, me temo que a Mónica se le ha olvidado poner las gracias, pero de su parte y de la mía lo damos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo que quería comentaros son varias cosas relacionadas con mi trayectoria en periodismo ambiental y no sé si entrar en polémica con los de AEMET desde el sector de la comunicación para que haya un poco de debate, ¿no, Jorge? Y nos enfrentemos un poco. Sobre todo porque os tengo que decir que cuando yo estaba en Levante y me fui en 2004 sí que AEMET era muy reticente a hablar de cambio climático, ¿no? José Ángel, me he quitado las gafas y no veo, éramos reticentes. Entonces, claro, los periodistas buscamos la noticia, buscamos la novedad y buscábamos esa alianza con los informes internacionales que se estaban dando. Por otra parte, científicos de las universidades sí que nos hablaban de evidencias en la comunidad valenciana. Entonces, bueno, pues ahí sí que, como he comentado antes, los periodistas y los investigadores y las personas de AEMET cada uno tenemos unas dinámicas, ¿no?, y unos objetivos que se pueden hacer bien todos y no es ninguna crítica, pero digo un poco la sensación que me daba en aquel momento. Yo quería hablar, sobre todo, estabas hablando de los medios de comunicación y yo antes de empezar mi ponencia, que va a ser muy breve, estamos en un entorno digital donde los medios, el papel de los medios ha cambiado radicalmente. O sea, los periodistas hemos dejado de existir tal y como éramos, si es que éramos. Los periodistas especializados estamos en nichos completamente diferentes, tenemos mucho más poder a través de las redes sociales que en los medios de comunicación convencionales y tenemos que entender que hoy en día tiene mucho más poder un canal de YouTube que cualquier cosa, o sea, casi que Mónica, ¿no?, en los teledados de la primera. Es decir, el escenario ha cambiado radicalmente. Por supuesto, todos los periodistas que se dedican al medioambiente tienen una conciencia brutal en formación y yo soy el ejemplo. Me formé desde el principio en los temas de sostenibilidad y los directores y las directivas de los periódicos, ¿vale? O sea, esos no van a ninguna reunión de estas, no van a nuestros seminarios y a la hora de elegir esa agenda mediática marcan otros intereses, otros intereses políticos, económicos o los que sea. Entonces, claro, ahí tenemos una realidad muy diferente. ¿Cómo está la situación? El Observatorio de los Medios de Comunicación fatal porque no hay periodistas ambientales en las redacciones. O sea, estamos en una situación de crisis periodística también. ¿No soy muy radical? ¿Me bebo la uva de alguien? No sé quién es, pero da igual. Entonces, un poquito. Yo trabajé, ¿cuántos años? Trabajé millones de años en Levante, primero en Camp de Morbedre, luego en la redacción. me especialicé muchísimo y tengo que agradecer el apoyo de mis jefes para ello y creo que creamos en 2000 una columna dedicada al tiempo, a la meteorología, un consultorio. O sea, yo durante 20 años, o sea, es que es tanto, 20 años hice la columna en la que luego magníficamente se incorporó el estimado, estamos haciendo el homenaje a Jorge, pero es verdad que es una persona muy comprometida y le da gusto hacer la transversalidad de los temas ambientales en la actualidad diaria. Ese era nuestro objetivo y gracias a ellos yo me especialicé. Bueno, no he sacado lo del Dana últimamente porque pensaba que iba a salir en más ocasiones, sobre todo porque si venía Mónica y demás, pero saco dos páginas de las que me da algo cuando veo la página web de abertura del periódico Levante, ¿vale? Y sabéis que los quiero muchísimo y que son mi familia periodística, pero el ritmo actual, o sea, aparte de que la sintaxis me muero, o sea, no sé cómo cogerla, el ritmo actual de la subida del nivel del mar inundará la albufera, entonces, claro, la inundará, o sea, y la malvarrosa, o sea, la malvarrosa, y después, dice, muchas zonas quedarán bajo el agua, dice, incluido el área metropolitana, hasta Cheste, o sea, a ver, quiero decir, ese es el tono, ese es el tono que tenemos que evitar. Entonces, vivimos en un contexto de clic, queremos un clic para nuestras noticias, queremos tránsito en las páginas de los periódicos, en las páginas web de las radios, de las teles, porque todo es transmedia, queremos ese público, pero llegamos, ahí ya no tenemos periodistas especializados en medio ambiente, yo me fui de la redacción, Pepe Sierra se jubiló, y ya no tenemos, supongo que los periodistas lo quieren hacer bien, pero buscan un titular muy, muy agresivo, que nada ayuda a generar conciencias, a aprender, ni a nada. El último, pues eso, la dana generará el huracán mediterráneo. Jorge, no puede ser huracán, ¿verdad? Porque claro, yo sigo acudiendo a las fuentes, no podemos hablar de huracán, estamos alarmando en exceso a la gente por buscar esos titulares. Entonces, un poquito esa es la realidad, que por supuesto, si hago un tuit con huracán, me lo van a retuitear más que si pongo una dana. Por cierto, la dana no se entiende, ¿por qué no dejamos la gota fría de verdad? La dana, ¿quién es esa? Pero bueno, esas son las historias de la comunicación, porque los fenómenos de atribución tampoco se entienden. Tenemos que favorecer un lenguaje mucho más sencillo entre todos nosotros. Hoy en día, todos nosotros, a través de nuestros móviles, tenemos mucho más poder. La cátedra prospect podía tener un Twitter superactivo y decir hoy, vamos a ser Tending Tropic, Tending Tropic no, Tropic, Tropic es las noches tropicales. La idea es que todos nosotros tenemos mucho poder para decir, bueno, lo estamos haciendo desde el rigor. Desde el rigor podemos comunicar muchísimo. Mi resumen es este. Hay una tendencia en periodismo que es no news, good news, es decir, si no hay noticias, mejor, no hay noticias, no lo llama nadie, pero en medio ambiente lo hacemos al revés, es good news, no news. Y para mí, esa es una de las claves del periodismo ambiental. Es decir, las cosas buenas no son noticia. Queremos catástrofes, queremos peces muertos en la albufera, queremos inundaciones, todo. Y hoy en día estamos en un escenario global que siempre tenemos noticias y fotografías maravillosas. Tenemos fotografías maravillosas de todo tipo de cuestiones ambientales que no son solo meteorológicas. Entonces, ahí tenemos una limitación ya por sí, porque somos humanos, porque somos periodistas y porque somos humanos, porque tú en la paella del domingo no cuentas lo bueno, sino cuentas lo malo. Pensad en vosotros, pensad en cómo comunicamos nosotros mismos. Entonces, lo que comentaba Rivera, sí, son relatos... Esto es un poco la esencia de todo, ¿vale? O sea, eso es la esencia. Lo he intentado resumir. Un poco la complejidad que tiene el cambio climático y todos los fenómenos de sustonabilidad. Aquí supongo que habrá personas como Sera, ¿no?, de los ODS. ¿Quién sabe lo que son los ODS? Hoy seguro que sabéis mucho qué son los ODS aquí. ¿Quién sabe lo que es un ODS? O no me contestáis si no lo sabéis, me voy a morir. Sera, nos morimos. O sea, socorro, vale, vale. Vale. ODS no se entiende, la gente no lo sabe. O sea, es muy difícil... Parece que nunca haya hablado porque se me seca la boca, no sé. Eso es porque no he tomado café, que no me han dejado. El relato es muy complejo, es súper transdisciplinar y es muy incierto. Los escenarios de cambio climático, la temperatura puede subir entre 1 y 6 grados según el escenario más conservador y el escenario más tal. No se entiende. El periodista quiere titulares. El periodista quiere... El periodista no, nosotros. Pero ¿cuánto va a subir el mar? Entonces, todo eso dificulta mucho la comunicación. Las cuestiones de estamos en una sociedad del espectáculo y queremos imágenes, queremos espectáculos. Y queremos... Por eso se habla de los negacionistas, porque rompen la tendencia natural de la información. No, no. Lo que contrapone, digamos, le damos más. El negacionismo, tengo que decir que en España, desgraciadamente, ni siquiera ha tenido potencia. Aquí hay una silenciación. Nuestro problema no es el negacionismo, es la silenciación de estos temas. Y cuando hay algún pico, pues hay más, pero en general lo tenemos muy mal. Luego, la carencia de esa... Lo siento, lo he dicho en malenciano. La carencia de la contextualización. ¿Vale? Que eso lo hemos hablado muchas veces. Hablamos de gota fría, hablamos de inundación, esos directos, ¿no? Del antiguo Canal Now, que no sé cómo lo llevan ahora en apunte, esos directos en zonas inundadas. Pero, claro, una zona inundable. No hablamos de las... De que se ha urbanizado en zonas inundables. Porque todo lo que ha pasado en esta ocasión con el DANA, lo mismo. Se tarda mucho en explicar esa contextualización. Pasa esto no solo porque llueve más, sino porque no se contextualiza de esa ocupación del territorio, que eso sí que es una cultura brutal que tenemos que trasladar a la ciudadanía. Usted no puede dejar el coche en un barranco. Bueno, yo soy de Sagunto, tenemos un río que no hay agua, todo el mundo aparcaba. Hasta que el río se la llevó a todos los coches y dijeron, ¡ay, qué mal! No, es que tú estás en un río, al final se cerró. Pero la idea es el uso que hacemos de nuestro territorio. Y luego sí que hay cuatro cuestiones fundamentales y es que suele ser una información muy politizada, no solo el cambio climático, sino el ambiental en general. Podríamos hacer otra ponencia de ese tema. Sobre todo el cambio climático es una información muy lejana, los osos polares, una información que no la vemos. Sin embargo, esta semana veíamos cómo en la huerta se destruía una alquería para ampliar una carretera. Bueno, pues esos son los temas locales que, digamos, trascienden y nos hacen sentir más la información. El Ártico se... Bueno, pues vale, la gente y qué, pero hace más calor o no hace más calor. Es una información incómoda a la economía cuando hablamos de que tenemos que reducir el consumo, tenemos que cambiar el modelo de movilidad. ¿Y quién financia los medios privados? Pues la economía, ¿no? La publicidad, la publicidad de coches, ¿no? Precisamente las industrias que más contaminan. Y después, esa cuestión que he comentado desde el principio, el periodismo ha cambiado radicalmente, los periodistas especializados no están en las redacciones convencionales, las redacciones convencionales no existen y estamos en un paradigma digital donde tenemos que innovar en la manera de comunicar. Las personas que estamos en la universidad, las personas que estáis en AEMED, los investigadores, tenéis que cambiar porque los públicos también han cambiado las dinámicas, igual que ya nadie ve la tele y todo el mundo ve los canales. Yo creo que, no sé si soy un poco radical, pero bueno, cuestiones como fenómenos negacionistas. He recuperado de una ponencia antigua, ¿cómo daba al mundo el cambio climático hace unos años? Pues que tendríamos hacia quemarnos. O sea, esa manera de comunicar siempre se ha visto así. Eso no ayuda a transmitir nada porque si es que si vamos a ir a mal, pues da igual, voy a consumir lo que sea y ya vendrán el saltres, ¿no? Y luego, esta diapo también de 2007, es una publicidad de Mercedes que me gusta mucho pero yo creo que es muy, muy ilustrativa de cómo la industria que más contamina utiliza el cuadernillo de campo para ilustrar lo bueno que es el clase MB cambia tal sin cambiar tu ecosistema y los niños y las ardillas y tal. O sea, aquí tenemos un entorno comunicativo, claro, el medio es el mensaje, nos influye todo. Yo puedo escribir muchas noticias pero si al lado tengo ese dibujo que era su nombre me está diciendo los Mercedes se pueden meter en los parques porque no, la contaminación es mínima. creía que se iba a hablar más de este tema del discurso de Greta Thunberg y no sé por qué lo he puesto porque yo como periodista me he sentido un poquito no sé si cabe para la reflexión esa contradicción de que es un gran impulso pero eso también se pasa y una niña de 16 años no llega a las Naciones Unidas que se está pagando eso y eso tampoco entra en la agenda me gustaría que hubiese también más transparencia para saber quién está financiando esta campaña y recordábamos pues a esta niña que además era hija del genetista Suzuki que en la cumbre de Río de Janeiro también fue y hizo un discurso es decir vamos un poco utilizando a los niños o a las niñas hasta qué punto y bueno sí que recordaba como os decía esta idea que justo el día de la huelga mundial estábamos viviendo no estoy criticando bueno sí que estoy criticando porque me parece fatal pero creo que deberíamos tener la capacidad de repensar el territorio y se aprueba una obra para entrar a Valencia y que más coches accedan y el mismo día de la huelga mundial mientras todos los jóvenes estaban manifestándose pues esa pequeña bueno pequeña gran obra que implica un cambio de modelo importante pues estaba produciendo sin relacionar sin relacionar cuando podía haber alternativas o podía haber una especie de moratoria es decir sí que se pueden hacer muchas cosas porque el cambio climático lo tenemos que aproximar al territorio que veamos que el cambio climático es sostenibilidad es gestión del territorio y es gestión de la energía y como os decía para mí el escenario ha cambiado completamente ha cambiado completamente y a nivel periodístico tenemos que pensar que ahora como consumimos nosotros con el móvil somos esa extensión total de la tecnología y los periódicos están perdiendo poder las televisiones están perdiendo poder y los teleyarios pero a marchas forzadas la televisión está desapareciendo entonces yo os quería contar dos proyectos bueno porque me Jorge que me insistió bueno me insistió no me obligó queríamos hablar de dos proyectos que yo creo que son muy innovadores uno era este era Ágora Digital que era un proyecto que pusimos en marcha en 2017 para precisamente eso potenciar las narrativas transmedia de la comunicación científica ¿qué es eso? pues expandir contenidos y sobre todo contar con que los científicos se conviertan también en protagonistas de la información que los científicos establecieran nuevos diálogos con la ciudadanía a través de las redes sociales y de esa manera generarse también su perfil y hoy en día podemos influir más desde esa posición personal de científico por supuesto podéis vosotros Mónica tiene más poder ella como ella que como televisión española y establecer nuevos canales más informales más próximos es decir me voy a un congreso mirar qué fotos he sacado en el laboratorio y creemos que estamos generando una cultura muy interesante también interdisciplinar porque para que ellos se conozcan comentaba el compañero el tema de los hashtags nosotros creamos el hashtag ciencia UJI y entonces ese hashtag está teniendo mucha incidencia y sobre todo cambiamos el chip de los investigadores a la hora de comunicar es decir no pero tal bueno pues sí y qué es oye esto del Twitter qué es y entonces hemos parece una cosa muy básica pero cuando estás en física de partículas no te interesa para nada Twitter o sí no lo sé pero costaba a veces bueno pues creamos una red de 20 grupos de investigación y bueno y seguimos funcionando y el siguiente proyecto fue de videojuegos e hicimos unos videos súper innovadores de videojuegos el proyecto se llama Half Fun y ahí estamos intentando innovar en la comunicación científica transmedia entre en ese proyecto creamos o sea también le dijimos al vicerector si queremos comunicar bien el cambio climático tenemos que decirle oye es que aquí en la UJI tenemos gente muy buena y gente que está haciendo cosas que le interesan a la sociedad interdisciplinar de muchas materias hicimos una llamada con el apoyo del vicerector hicimos una llamada oye ¿quién le interesa formar un seminario interdisciplinar de cambio climático? y nos salieron de todas las especialidades prácticamente tenemos más de 40 personas de diversos ámbitos que hemos montado un seminario que todavía todavía lo estamos construyendo y todavía todavía vamos viendo que queremos ser hemos hecho varias jornadas hemos hecho varios encuentros informes hemos hecho un informe sobre capacidad en investigación en cambio climático de la UJI entonces de alguna manera la comunicación científica está ayudando también a la investigación interdisciplinar en cambio climático y con todo ello conseguimos que FOBESA que es una empresa muy potente de Grupo Jimeno de Castellón nos financiara un observatorio del cambio climático e hiciéramos varias iniciativas entre ellas también mis investigadores también lo dan todo mis investigadores también lo dan todo y hicimos una campaña en redes sociales con vídeos muy cortos muy cortos de menos de un minuto para poderlos transmitir en Instagram de que investigas y sabías que sobre cambio climático más enfocado Castellón es decir cosas que pudiéramos llegar a los diversos públicos y bueno esta es la última foto del seminario que vamos mejorando tenemos el apoyo del vicerector estamos generando dos líneas de conocimiento bastante potentes y la verdad es que estamos contentos de cómo estamos digamos transmitiendo el conocimiento e innovando a la vez en comunicación y el último que me hace muchísima ilusión y que este no es súper reciente es a partir de esas iniciativas hemos creado un grupo más interdisciplinar todavía de comunicación audiovisual periodismo y videojuegos y hemos pedido un proyecto que se llama Planeta de Bug en el que vamos a utilizar los videojuegos como herramienta cultural para hablar jugar pasárnoslo bien con el cambio climático para públicos de primaria de secundaria de universidad y también incluyendo temas de arte y por supuesto todo el tema de la comunicación transmedia y una de las líneas que es la que un poco fue el germen de este proyecto es que por primera vez estamos trabajando esta foto es de la semana pasada nueve grupos de investigación de la UJI están inspirando a nueve grupos de estudiantes de tercero de videojuegos que su proyecto de curso va a ser hacer un videojuego inspirado en líneas de investigación sobre cambio climático no sé si se ha entendido pero ¿vale? grupos de investigación es decir es una especie de serious games aunque lo que queremos es que sean divertidos ¿vale? pero digamos que los grupos de videojuegos van a hacer entonces creemos que bueno yo estoy especialmente contenta porque he estado en varias reuniones es como los estudiantes de videojuego entrevistan a los científicos como los científicos se exponen a los estudiantes de videojuegos y como les exponen pues eso mundos fantásticos y de ficción y están en la frontera de la divulgación y la ficción y creemos que son escenarios muy innovadores que van a ser beneficiosos para todos porque vamos a llegar a un público bastante más amplio y sin catastrofismos bueno esta es la imagen de los videojuegos y ya bueno somos un equipo muy interdisciplinar y yo os los quería presentar Emilio que está a mi lado es el coordinador yo soy la directora técnica y durante dos años desarrollaremos este proyecto al que os invitamos a participar por supuesto si tenéis ideas la idea es que que hagamos grande esta plataforma y nos la ha financiado la fundación Carasu y ya muchísimas gracias por vuestra atención vamos a hacer el debate de esta mesa aquí en la en la propia mesa antes como éramos más ponentes sí sí y bueno abrimos ya el turno de intervención finalmente Juan Chó López de Uralde no ha podido no ha podido venir y bueno quería avisaros bueno informaros también que todas las los resúmenes de las ponencias que se están impartiendo a lo largo de la jornada están colgados en la página web de la cátedra PROSPET así como el vero de currículum personal de cada uno de los ponentes y las ponentes y ahí podéis consultar a la tarde ya os diremos que esto es el inicio de algo más que luego el director de la cátedra esta tarde podremos comentarlo de una posible publicación pero en principio sí que queríamos que toda la información de primera mano pudiera estar en la página web así como la retransmisión o la grabación de la sesión que también estará colgada en la propia página web bueno sin más empezamos el turno del público Jorge Tamayo ahora veremos bueno aparte de felicitaros por la organización en general de esta jornada yo creo felicitaros especialmente por esta sesión porque yo creo que es fundamental el hecho de que toda la información que hay todos los productos que se van haciendo se puedan conocer se puedan saber y se puedan difundir esa información hacia la sociedad en general cosa que es bastante complicada y bastante compleja sobre todo en el tema de la meteorología climatología que todo el mundo sabe pero nadie sabe o sea todo el mundo habla del tiempo pero nadie conoce realmente qué es lo que pasa con el tiempo o en líneas generales entonces con respecto a lo que decía María José en la época histórica cuando hablábamos en los años 90 a las preguntas de y esto es el cambio climático en cambio claro la comunidad científica tiene que hablar desde el punto de vista científico y sensato no somos francotiradores no podemos dedicarnos a decir cualquier cosa con lo cual la prudencia a la hora de decir las cosas es un tema que siempre tiene que dominar no podemos ser ni los que lo niegan todo ni los que rápidamente se ponen en primera línea entonces pero eso va muy en contra muchas veces de lo que parece que demanda el periodismo no dice la sociedad pero sí la inmediatez de la noticia el dime si esto es bueno o no uno intenta ser lo más prudente posible y entonces siempre aparece un francotirador por detrás que no lo es y por lo tanto es al que se le da la mayor voz entonces yo creo que ahí tenéis una labor bastante importante de intentar contemporizar y saber realmente lo que es significativo lo que no y cómo podemos seguir adelante con ello Ángel ha estado comentando incluso la posibilidad de que hubiera información diaria de cambio climático en televisión yo soy de los que todavía ve la televisión ¿realmente creéis que hay cantidad de información como para que un medio de comunicación que día a día necesite información la ponga? o sea yo tengo anécdotas de mil estilos pero hace años y con gente muy amiga veías la predicción en el periódico y decías oye que esta predicción es la de ayer no es la de hoy es que es la que tenía o sea la de hoy no me ha llegado y puse la de ayer y no pasa nada porque como tengo que poner la información en el momento o como decía Ángel se hace vieja y no tiene interés bueno pues eso como veis vosotros por una parte la sensatez poner con todas las comillas que queráis a la hora de difundir información por parte de unas instituciones universidad AEMED que tienen que ser serias es decir que no pueden decir cualquier cosa con respecto a la información que se quiere y luego el cómo mantener cómo alimentar este tipo de de observatorios como el que estás planteando porque meteorológicamente es fácil todos los días pasa algo cambio climático cuando llevemos 365 días dando noticias a ver qué noticias tienes para el 366 Si me permitís antes de dar el paso a la contestación lo hemos vivido aquí en la Comunidad Valenciana y yo creo que es de justicia y quiero hacerlo público y manifiesto aunque ya lo he dejado por escrito yo quiero felicitar la labor que AEMED Comunidad Valenciana llevó a cabo durante los días de esta última gota fría y la apuesta valiente por la comunicación veraz y el aviso inmediato cuando lanzó esa alerta roja 24 horas antes de que ocurriera la lluvia importante que a mí me gusta decir que ha salvado vidas esa alerta roja salvó vidas en la Comunidad Valenciana y por tanto como están tanto Jorge Tamayo como José Ángel Núñez aquí os felicito públicamente y yo creo que la sociedad valenciana también está en deuda del reconocimiento hacia vuestra labor gracias y ahora ahora es el turno de la respuesta sobre si habrá suficientes noticias relacionadas con el cambio climático como para alimentar todos los días en televisión nosotros Maritrini hace un boletín una selección de noticias relacionadas con el tiempo y el clima todos los días lo publicamos en la página web de AEMED hace una recopilación con alertas de Google visitando distintos medios digitales y las recopila y todos los días hay decenas de noticias relacionadas con el cambio climático noticias diferentes también de un día para otro hay un montón de noticias de hecho que no he olvidado comentarlo en la ponencia pero de los apartados que tiene el boletín uno habla de bueno le llamamos noticias meteorológicas que son temas más puntuales como la dana cosas así otro apartado que va de impactos que está un poquito relacionado otro de noticias de cambio climático y otro de noticias internacionales y al final es que incluso se nos mezcla todo un poco o sea de cambio climático es de lo que más hay con diferencia o sea que yo creo que si hay información suficiente como para hablar de cambio climático todos los días ahora lo complemento un poco lo que dice Rubén vamos a ver en el tema de que cada día había un programa informativo sobre cambio climático no nos estamos refiriendo exactamente a la cosa científica del cambio climático sino a todas sus implicaciones desde el punto de vista agrícola ecológico industrial de nuevas iniciativas de la ciudadanía todo eso que está en ese contexto pero no es que cada día haya una noticia nueva que haya que estar comentando tal cuando la haya y lo que queríamos y lo que queríamos sobre todo es que todo ya marcan un contexto en ese relato que decía antes que no sean cosas dispersas sino que esto tiene conexión con esto con esto y con esto y otra cosa que nos gustaría que hiciera ese observatorio pues me parece que conocéis un poco lo que hace la Fundeu la Fundación del Español Urgente cada día tiene un correo electrónico una comunicación sobre la palabra que se está utilizando ese día y ahí le explica cómo se debe escribir cómo se debe entender cómo se debe comprender si en el cambio climático hiciéramos también eso y es lo que aprenderíamos que hiciera el observatorio también si se está hablando de atribución si se está hablando de tal qué significa exactamente cómo se escribe esto qué significado tiene con qué está conectado de tal manera que los medios de comunicación pudieran tener el mismo día que se está hablando de eso o con mucho al día siguiente una información hecha por expertos sobre cómo tratar todo eso eso pensamos que ayudaría muchísimo a aclarar y ayudar todo este contexto Vale a ver yo dos cosas creo que lo hacíais muy bien o sea lo que hay que dar es información bien analizada entonces cuando decíamos socorro José Ángel a la hora que fuera la pobre persona pues estaba ahí y se sacaba sus gráficas que nosotros no entendemos y te lo categorizaba y te ayudaba a hacer el titular y bueno es mentira o no es decir que lo puede explicar él es decir yo lo llamaba la gente te llama después de hacer el informe José Ángel ¿se ha ido? No te hice Ay no te veo es que no veo ¿te llama? Llamamos a veces siempre ¿sí? ¿a ti te llaman? porque una de las cosas que vemos es que la gente cuando le das la información muy mascada ya no llama sí que te llaman llaman menos sí llaman menos pero pero sí que llaman llaman a los medios de comunicación le importa en cuestiones de tiempo eso es lo que iba a decir la siguiente era esa lo importante es la previa es decir nosotros cuando hay un aviso rojo viene mucha gente el día antes pero cuando está lloviendo ya no viene nadie eso porque ya tienen ya tienen la imagen a no ser que sea algo catastrófico y sobre los informes pues que se hacen valorando algunas situaciones pues a veces llama gente más que para que lo expliques para que se lo regionalices aún más llama alguien de Alcira del Levanto de la Ribera diciendo sí, sí esto es en la comunidad valenciana pero en Alcira ¿qué me dices? y bueno es complejo pero esa es la idea que queremos información entonces yo creo que lo estáis haciendo muy bien si dais información de calidad porque yo entro a la página de AEMET ahora hace tiempo que no entro porque ya no estoy en el periodismo en primera línea pero me moría me moría de los informes que no se entendían porque no somos expertos los periodistas y cuando le pedíamos la información enseguida entonces hacer información hacer balances periódicos sin cansar todos los días no podéis estar atando pero esa información de calidad va llegando y después una otra cuestión es que vosotros tenéis más poder en este entorno trasmedia vosotros tenéis el poder directo de conectar con la ciudadanía es que ya no necesitáis ni a los medios lo siento por mí por nosotros pero es así o sea la NASA ya tú vas directamente y miras lo que hace la NASA o sea el 112 yo me acuerdo cuando informaba sobre incendios nos moríamos llevando al bar de Artana para ver si alguien te podía hablar de por dónde iba el fuego ya que te ibas tú a las 12 de la noche ahora el 112 es que es una fuente pero directa entonces las redes sociales están haciendo eso un poco acabar con el papel intermediador de los periodistas entonces vosotros desde esos perfiles de redes sociales tenéis mucho poder para dar una información relevante y al mismo tiempo contrarrestarla que no sea de rigor y después esa cuestión de los boletines y demás y es que mucha gente busca el tiempo y tenemos que diferenciar entre la gente que busca el tiempo que va a hacer y quien realmente está interesado por la divulgación científica yo creo que por ejemplo el programa ¿dónde me sale? el programa de la tarde de Petrus Aquí la Tierra por ejemplo es un ejemplo de esa información transversal en el que tiene un público determinado porque también hay que pensar que hay públicos diferentes a dónde queremos llegar no se puede tirar una bomba a todos sino que cada uno necesita un tipo de mensajes y ese programa está demostrando pues que se lo hace de forma distendida y que va hablando de cuestiones diferentes ¿no? del territorio de tal que es muy costumbrista a veces podemos criticar todo lo que quieras y podemos criticar además otras cuestiones de género pero va haciendo transversal ese discurso y el gente profesional entonces yo creo que tenemos que saber que estamos en un entorno mediático completamente diferente pero completamente diferente Hay dos palabras pedidas bueno tres Ernesto Rodiocamino Luis Valairón Fidel quiero señalar porque se han comentado lo de las redes sociales que en la sala hay presente algún miembro partícipe desarrollador de redes sociales de tipo metrológico el tiempo.com Meteorred el propio laboratorio de climatología tenemos aquí también a Samuel están aquí me imagino que le voy a tomar la palabra para comentar alguna cuestión que quieran Un comentario general respecto a la comunicación del cambio climático y la comunicación y el periodismo en general yo he hecho mucho de menos el análisis contextualizado no sólo en las noticias de cambio climático en general yo pongo un noticiario de la radio o de la televisión o de internet y al final lo que predomina es el hecho aislado el suceso el asesinato no se contextualiza que puede haber por detrás problemas sociales problemas económicos y aquí pasa igual aquí el periodismo de análisis de que qué pasa por qué es esto cuáles son las causas eso falta ese periodismo de análisis de investigación más del modelo Sajón o el antiguo modelo Sajón aquí nos quedamos muchas veces en el hecho aislado en 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 no relacionar ese hecho aislado que puede ser muy dramático puede ser muy periodístico pero que luego tiene unas causas sociales en general y en el caso del cambio climático igual nos quedamos con una inundación nos preguntan si esto está relacionado o no con el cambio climático pero todas las causas que hay por detrás lo que estabas hablando tú de bueno de las zonas inundables de que estamos invadiendo todo eso eso hay que insistir más en esa forma de comunicar más análisis más periodismo de investigación y menos menos sucesos si pero ahí te voy a decir una cosa yo no veo mucho los informativos pero cuando los veo por ejemplo en Antena 3 hace poco que ya se ya han destruido hasta la línea habitual de las secciones o sea antes es nacional internacional deportes o sea ahora ya hay una mezcla total porque se mide la audiencia de los informativos entonces claro están en un constante buscar titulares de todo que todo es superficial y super breve entonces te están dando una cosa muy banal y de momento te dan una cosa de política internacional con un efecto y fijaros que yo estoy y digo pero esto como y claro porque estamos ahí y conocemos pero es así buscamos audiencias hasta en los informativos con lo cual no buscamos informar buscamos entretener estamos en un periodismo de entretenimiento y luego el contenido de todos los años estos mundiales que estoy yo tantos años en prensa el contenido de información relacionada con medio ambiente sostenibilidad ODS que nadie sabe lo que son no sube del 3% no sube del 3% ni en 2007 cuando fue el gran boom del cuarto informe de cambio climático al GOR y la verdad incómoda no sube del 3% ¿Qué información tenemos? Política y deporte y fútbol Política y fútbol y luego a la hora de entrevistar en temas de cambio climático de tiempo mirar las entrevistas ¿a quién entrevistan? La calidad del periodismo se marca en las fuentes ¿a qué fuentes? Ciudadanos sin adscripción es nunca había llovido tanto yo vivo aquí 30 años encima la calidad de esa información que se está dando es muy baja Sí pero en parte yo estoy de acuerdo contigo falta ese relato que decía antes falta poner las cosas en contexto y unir unas cosas con otras yo creo que en parte no en todo pero en parte de esa poca atención a todo eso es porque es una narración absolutamente heterogénea y dispar entonces la gente acaba despistada diciendo bueno mira esto es con su tema pero nos pasa a nosotros y los pasa a los del periodismo cultural les pasa a todos pero al menos en el tema del cambio climático es el interés que tendríamos nosotros en hacer que haya realmente unos informes no digo semanales pero casi mensuales donde vaya todo en contexto que haya también informaciones de alcance cuando surge una noticia sobre eso para al menos los medios de comunicación que quieran sepan que tiene una referencia fiable que tenga un elemento patrón donde verlo una cosa que por supuesto no vamos a hacer los comunicadores sino que va a ser en conexión continua con los científicos que se van a comprometer si lo conseguimos a tener una relación directa con el propio observatorio para salir en su momento aclarar lo que se trate de aclarar y mantener el relato informativo que nos parece fundamental y por eso claro que hay claro que hay materia para cada día en los telediarios si se hace esto y si realmente se contextualiza con esto de las viñas no sé dónde con esto de que han inventado una turbina para generación eólica de no sé qué con tal claro que hay información y si se hace un relato coherente la gente va a entrar más y la gente se va a enganchar más con el tema claro hay que hacerlo así y sobre todo la gente tiene que tener una narración siempre cuando nos dedicamos a comunicación siempre nos dicen que tenemos que hacer un relato que tiene que haber un planteamiento un desenlace la gente tiene que quedarse con una historia y si no hay historia no hay comunicación entonces lo que intentamos es que en esto también en España haya una historia y una historia amplia una historia vertebrada una historia que coordine unas cosas con la otra no sabemos si lo vamos a lograr pero nos parece que si no hacemos esto seguiremos en las mismas y seguirá habiendo picos no estamos mal no estamos mal pero tú estás viendo las audiencias que hay lo que a la gente le interesa pero el tema el tema ha trascendido María José María José para que haya un cambio radical tiene que haber una demanda de la sociedad muy fuerte el otro día nos lo decían las empresas estas que te dio el IBEX 35 están notando cada vez mayor demanda por energías renovables por productos sostenibles por todo este tipo de cuestiones entonces para que esa demanda crezca tiene que haber una sociedad muy bien informada o al menos bastante informada de esta manera que se está haciendo ahora no entonces hay picos viene Greta o otra Greta y sube viene una reunión de no sé qué y sube viene un negacionista que de pronto tiene audiencia en los medios y baja atrás no se puede hacer eso así no hacemos nada la sociedad tiene que estar mucho mejor informada para que haya una demanda muy clara esa demanda se está empezando a notar y yo creo que es una responsabilidad de los comunicadores e informadores hacer que vaya aumentando pero de una manera normalizada organizada sostenible también digamos un poco esa es un poco nuestra visión yo quería añadir solo una cosa en el tema de los medios claro hay de todo pero está también la importancia de que se haga clic en la noticia entonces a mí me llama mucho la atención alguna vez he llegado a leer el titular algo así como una ola de calor a chicharrar a España ¿no? haces clic lees el cuerpo de la noticia la agencia estatal de metodología descarta que se vaya a producir una ola de calor en la misma o sea titular y la noticia y dices joder ¿por qué llegamos a esto? ¿por qué llegamos? lo digo y luego por ejemplo con el huracán famoso Lorenzo ahora sí que he visto bueno ahí me ha sorprendido gratamente que nos han llamado muchos medios pero para preguntarnos un poco el por qué ¿no? nosotros sacamos un vídeo divulgativo breve diciendo que era un huracán raruno porque era el más potente que se haya formado en el este del Atlántico y tal y a raíz de ahí muchos medios nos llamaron para informarse de por qué era tan raro de que si con el cambio climático este tipo de huracanes podían ir a más más que empezar a ver titulares de un huracán arrasar a España no eso no lo hemos visto tanto sino más interesándose en las causas de por qué era tan raro de si con el cambio climático esto podía ir a más y demás o sea que hay un poco de todo ¿no? pero claro sí pero te decías o sea yo estoy trasnochada de los medios de comunicación porque yo me fui hace mucho tiempo del periódico pero hoy en la universidad el año pasado vino un compañero del mundo y nos explicaba cómo trabajaban es decir tú no mandas de tu titular tú haces un titular y después haces seis más o te los hacen porque hay una redacción de digital que ya os digo la especialización que tienen en nada periodistas magníficos todos que están buscando todo el rato cómo funcionan los titulares y están cambiando todo el rato el titular y el titular que yo me dejaba en mi maqueta en papel y la rotativa luego lo imprimía y al día siguiente yo lo veía y mi jefe a lo mejor me decía no o sea eso ya no existe entonces es el ya no tenemos ni poder o sea yo cuando me lo explicaba entonces hoy en día en las redacciones hay una pantalla que están viendo en tiempo real quién está entrando en tu información y si entra por Twitter si entra por Instagram no por Instagram no se puede por YouTube o por tal y eso y eso va variando cómo después se va a hacer el papel que no tiene nada que ver y entonces te van a juzgar tu trabajo no por el relato ni por la calidad de fuentes sino por el por el número de clics que están viendo en tiempo real o sea es tremendo yo de verdad me lo explicaba el compañero y me sentía me sentía de la edad media pero empieza a moverse un poco la cosa María José ya los compañeros nuestros nos dicen que ya en las redacciones se les empieza a consultar más y que incluso han podido cambiar algunos titulares ya todavía la incidencia es pequeña pero esa concienciación que está estando la industria también en todos estos sitios está empezando a estar en los medios de comunicación no pueden seguir continuamente el viejo estilo porque la gente lo va a abandonar porque ese viejo estilo ya está pasado todo esto es un cambio de paradigma radical habrá empresas que caerán empresas que subirán medios de comunicación que serán capaces de adaptarse medios de comunicación que no y eso se está empezando a notar y lo estamos empezando a notar en ese sentido que se empieza a tener en cuenta en las redacciones también un poco la visión también de todo este tipo de cosas y ya se ha logrado hacer algún cambio de titular no digo que sea mucho pero creo que se está empezando y hay que ir radicalmente en esa línea yo no quiero déjame decir una cosa porque quiero decir yo lo entiendo y tiene razón pero él está hablando desde los expertos por ejemplo el mundo yo creo que ya no tiene periodista ambiental o si tiene, tiene uno periodistas ambientales el periódico El País externalizó su sección de ciencia no tiene periodistas de ciencia ni de medio ambiente en la redacción o sea es una situación que hiciste muy dramática muy dramática y hemos hablado de medio ambiente pero no hemos hablado de educación ambiental y luego me lo van a reprochar desaparecido de la agenda mediática porque yo soy de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y todos estamos fuera de los medios estamos en habilidades de prensa hay muy pocos medios hay muy pocos programas especializados en medio ambiente y no hay demanda que yo te entiendo a ti porque aparte de los expertos os consultamos pero la situación del periodismo ambiental es realmente grave y estamos teniendo más poder desde las redes que de los medios convencionales a lo mejor hay que cambiar la estructura por esto te decía que a lo mejor tiene que ser este tipo de informaciones a nivel de un observatorio o algo así que ya lleve todo eso y que dé pie para poder trabajar los propios periodistas de una forma o de otra pero sí conozco a muchos periodistas que me dicen si es que además tengo que estar con la tablet por un lado haciendo filmando esto luego haciendo titular de esto luego me pide por favor hacer titular del otro claro así es imposible y forrándose así es imposible claro 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 entonces por eso a lo mejor es que es otro paradigma que tiene que cambiar radicalmente bueno me ha encantado tener debate por fin muchas gracias mira yo estoy tentado seguir con este debate porque la época en que tuve algún protagonismo en eso se ha pasado yo estoy más del lado de María José pero no se trata pero cuando estaba en activo también estaba siempre más del lado de los periodistas y tenía siempre el dilema antiguo de si obedecer a mis jefes o obedecer a mi conciencia y en ese marco y te pasaste a la ética no quiero decir el periodista me reclamaba en aquella época continuidad y disponibilidad o sea tener mi teléfono para llamarme un viernes por la tarde y el gabinete de prensa me lo prohibía por escrito puede que aquí alguien lo negara pero tengo los escritos numerosos escritos de prohibición no uno o dos o tres colecciones política de la institución de entonces pero hoy con las redes sociales eso ha pasado con la historia seguramente que tendrá algún valor pero no no voy a insistir más lo otro que voy a decir no tiene mucho que ver con esto sino tiene que ver con lo que a mí me importa que es que el cambio climático realmente pueda ser un problema que se afronta los medios de comunicación se dirigen os voy a dar mi análisis que es el análisis de una vida profesional y aunque ahora estoy retirado de AMED sigo teniendo vida la sociedad de las redes sociales no es la población activa la población activa que son 26 millones de personas en España sobre 46 ni son los adolescentes ni son las personas mayores que se han jubilado y sus alumnos buena son las personas incluyendo los parados que no tienen trabajo porque son población activa y no creo que estén en las redes sociales todos los días cuando he visto la máxima audiencia de un partido de fútbol son 6 millones tenemos un abuso de lenguaje sigue habiendo 40 millones la población que decide y a la que intento dirigirme tanto cuando era profesional como ahora fuera de eso son aparte del gran público y aquí tenemos las dos lagunas los públicos expertos lo he comentado antes contigo el mundo de los geólogos sigue siendo escéptico en los geógrafos tenéis gente con libros firmados y prologados por quien era mi subdirectora negacionistas al 100% de la Universidad de Alicante de eso lo hace 10 años ese libro en el mundo de los biólogos hay como dos facciones pero sigue habiendo gente negacionista es decir en el mundo profesional sigue habiendo un enorme negacionismo paradójicamente a un mundo que yo me he dedicado mucho y por eso Jorge ha tenido la amabilidad esta tarde pues yo no trabajo en el mundo de la energía pero es con quien más he conectado porque en la primera época de cambio climático hubo dos públicos el público ecologista que salvo Greenpeace era partidario de cambio climático y para la mayoría os diré porque no se sabe por ejemplo ecologistas en acción se manifestaba en contra en contra en los seminarios de la Mendez Pelayo que se puede ver en prensa porque el cambio climático estaba financiado por las nucleares bien en España tenemos la fortuna de que la mayor parte de empresas eléctricas aunque vigilan sus intereses se han formado han formado a sus cuadros medios y yo fue una de las cosas que disquepaba con mi institución pero que mejor público hay que ir a informar a los cuadros medios de las empresas eléctricas a seminarios de dos días con 30 tíos que recuerdo uno de British Petroleum que decían pero si hasta ayer nos han dicho que esto era un rollo de ecologistas es decir la incidencia en los decididores en los policy makers verdaderos de la sociedad es fundamental y esa es la que está abandonada o está bastante abandonada dos sectores entonces fundamentales el de los profesionales muy parecidos a nosotros y el de los decididores que es un nivel más pequeño pero es fundamental cuando eso se hace los resultados son fantásticos pero la sociedad no va a cambiar porque efectivamente los públicos o lo del que hago yo eso llega al 5% al 5% de la población y al 5% de reducir las emisiones la mayor parte hay que hacerlo con los políticos y por ejemplo yo esto ya se le he dado la fortuna por cierto por un encuentro fuertizo de Jorge que hace año que no nos veíamos de ahora mismo estar intentando que la Politécnica de Valencia adopte como eje para 10 años el cambio climático como eje de acción la Politécnica de Valencia no es especialmente por cambio climático entonces esa acción de que de forma tripartita las oportunidades de negocio de empresas administración esta mañana estaba aquí el presidente de la comunidad valenciana pero yo estaba hace pocos con la autoridad portuaria de Valencia porque tengo amistad con él con Aurelio Martínez y me dice que en puertos no pueden ser autónomos en energía como lo son en el País Vasco porque la legislación valenciana lo prohíbe el número de megavatios que permite es bajísimo y no habiendo ningún problema en puertos de Valencia para que sea absolutamente autónomo en energía hace falta una modificación de legislación ¿sabéis lo que cuesta en España hacer modificaciones de legislación de ese tipo? 10 años entonces si no hay un esfuerzo ese esfuerzo de confluencia que está siempre en los discursos de todo el mundo pero no se realiza en España no se realiza el que haya puntos de encuentro pues no avanzaremos entonces claro la ponencia de ahora es comunicación son los medios de comunicación y digo que yo estoy hablando ahora yo soy consciente que no son los medios de comunicación pero sí tiene que ver con las políticas Ángel tú que has sido responsable sí tiene que ver con las políticas de las instituciones las instituciones no somos periódicos pero las instituciones tenemos políticas de comunicación de otra naturaleza por eso yo siempre he pensado si volviera a estar que en la parte del periodista el periodista sabe más que nosotros antes lo sabría con un paradigma y hoy lo sabrá con otro pero yo tiendo a escucharles a ellos porque seguro que de lo suyo saben más que yo igual que yo creo que sé más que lo suyo muchas gracias gracias Luis Fidel y luego dejamos un turno eso es un argumento por conectar contigo quien le transmite la información a los que toman las decisiones está bien el público en general eso es muy necesario la sociedad tiene que saber lo que está pasando pero hay una agenda la agenda estamos ante el espejismo de que la pone la sociedad en las elecciones cada pocos años y eso es de dudar entonces hay una responsabilidad en los agentes que forman la opinión los periodistas pero también las personas de relevancia políticos e instituciones que con cierta frecuencia por intereses los que sea no no lanzan el mensaje adecuado lanzan el mensaje irresponsable o abiertamente erróneo inmoralmente erróneo diría yo entonces podemos hablar de de si tenemos un periodismo que lo que reclama es la atención del ciudadano no su información y eso es así pero para un problema que tiene agenda es importante un acuerdo social entonces dentro lo que tú decías me parece muy interesante lo que vosotros estáis contando me parece fenomenal desde hace hace unos años eso no existía la labor que estáis desarrollando es muy importante entonces ahí hay dos dos sugerencias comentarios que a lo mejor podría hacer y una pregunta rapidillo para usar de valor una es podría haber un espacio interesante para una asociación como la vuestra a lo mejor ya lo estáis haciendo o para instituciones que difundan información en encuestas de la percepción social del cambio climático hay instituciones que lo están haciendo y se debería de conocer al interlocutor incluso separado por sectores los que deciden no son iguales que los demás esa es una luego hay instituciones y asociaciones que seguro que ya habéis andado un camino y me interesaría oír que se está haciendo en eso por ejemplo a mí me parece muy relevante el papel de asociaciones como la española de climatología aprovechando que María José está por aquí y otros compañeros hay un potencial en la relación con instituciones como EMED y asociaciones de este tipo que en un momento determinado pueden tener voz para decir algo y la pregunta que tengo es esta ¿se debe decir algo? ¿qué ocurre cuando los periodistas sacan fake news? ¿qué ocurre cuando los políticos sacan fake news? cuando los políticos dicen algo que se sabe que no es cierto ¿qué ocurre cuando un presidente de EMED por ejemplo y hemos tenido algunas declaraciones a lo largo de la última década en según que momentos desafortunadas dice algo que no es verdad respecto al cambio climático y normalmente hay silencio administrativo o lo ha habido entonces ¿cuál es el nivel de responsabilidad de los medios y de las asociaciones de comunicación o las asociaciones de científicos las asociaciones en general ante ese tipo de situaciones? porque hay un problema que desde el punto de vista está claro desde el punto de vista de la acción tiene una agenda y tiene unos tiempos entonces no sé cómo resolver esa situación dejamos que intervengan otras personas como queráis leandro del moral tengo una pregunta que está bastante relacionada con con los comentarios de Luis Balairón anteriormente hay un un autor bastante polémico pero que merece la pena leerlo Steven Pinker Pinker con un famoso libro sobre la defensa de la ilustración entre otras muchas cosas él es un desarrollista un fe en el progreso es un fe en la ciencia se resolverán las cosas pero no es negacionista con el cambio climático y entonces él por otra parte es psicólogo cognitivo trabaja en Harvard en estas materias y hablando del sesgo del sesgo de las personas en las controversias comenta fruto de investigaciones empíricas que en el debate sobre el cambio climático con negacionistas o sobre la teoría de la evolución también con negacionistas en Estados Unidos son aquellas personas más formadas las más resistentes a cambiar son los sectores más incultos menos formados los que son más susceptibles de ser formados y convencidos del error de sus posiciones mientras que los sectores con más información con más formación incluso científica incluso científica demuestra que la clave del cambio no es tanto información conocimiento como ideología el sustrato de las posiciones no es conocimiento o desconocimiento es ideología culturas esto que entronca quizá también con la teoría cultural de Mary Douglas en ese sentido esos sectores de los policy makers opuestos a esto según este Steven Pinker y sus conclusiones serían poco mudables con información y tratamiento no digamos mediático sino incluso formativo ¿qué pensáis sobre esto? ¿os lo habéis encontrado? ¿salen las reflexiones? Muy bien nos queda un primer turno de este grupo de intervenciones después habla la mesa y nos podrán quedar unos minutillos sí, sí las ponencias bueno felicitaciones desde aquí y bueno mi pregunta va un poco en relación a la participación porque es cierto que el cambio climático realmente creo que no es un tema como muchos otros es un tema que toca muchísimas aristas y muchísimas problemáticas muchísimos ámbitos entonces creo que tenemos muchas cosas en contra una de ellas es esta no creo que la solución por ejemplo sea tener el telediario una sección que fuese de deportes de cambio climático porque estaríamos dando esa imagen de bueno cambio climático es una cosa dejamos de relacionarlo con todas las noticias que hay diariamente que tienen muchísima relación con el cambio climático y ahí está un poco el valor también en ver esa relación del cambio climático con todos los aspectos de nuestra vida luego también hay otro problema que es la inmediatez a la hora tanto de generar noticias como de querer buscar noticias y no es problema de que la gente no quiera saber es que a veces no tiene tiempo para leer un informe de 15 o de 20 páginas aún estando en un léxico y teniendo pues palabras que conocemos es decir que no sé bueno eso es lo dejo ahí luego también el problema de las redes sociales hay información y desinformación a la vez tenemos muchísimos canales y luego también es un problema porque tenemos que actuar rápido o sea con cierta velocidad el tema de informar de educar lleva muchísimo tiempo y no sé si tenemos ese tiempo entonces a nivel de participación pública quería saber si pensamos que por ejemplo solo informando no vamos a cambiar esa filosofía de vida que tiene la sociedad una cosa es informar en una noticia pero ¿cómo hacemos para llamar a la gente a participar? lo vemos aquí mismo aquí podemos informarnos de un montón de temas pero la gente no viene no sé si desde el periodismo o desde los medios de comunicación se plantea alguna actuación para informar y sobre todo llamar a la ciudadanía a formar parte de espacios como lo que ha dicho el compañero informar en los espacios de trabajo en universidades intentar hacer partícipe a la población en ese intercambio en esa comunicación hacer un feedback o cómo mejorar esa participación que es casi nula creo entonces eso bueno hay varias no yo me alegro me alegra mucho tu preocupación pero quiero decir no nos agobiemos es decir la inmediatez de la información ya forma parte de nosotros esas fake news siguiendo a personas relevantes pues las tenemos que ir viendo quién es fidedigno y quién no evidentemente los medios de comunicación hacen eso yo me leía los informes de 100 páginas para hacer un titular y una página para luego solo quiero decir dos cosas al respecto de las dinámicas en periodismo lo que enseñamos es honestidad si hay un periodismo bien hecho tiene que ser honesto y ahí es donde podemos luchar contra las fake news esa honestidad nos puede llevar a unas rutinas periodísticas de hacerlo lo mejor posible dentro de las dinámicas y toda esta cuestión que tú dices de la participación yo no quiero ser crítica ni mucho menos porque creo muchísimo en la gente joven de hoy en día porque son súper talentosos y súper creativos pero con todo esto de las manifestaciones y todos tendremos una historia con eso es ¿váis a ir a la manifestación? si, si bueno primero vamos de compras luego cenamos en el McDonald's y pero si, si por supuesto vamos a la manifestación ¿y cómo vais? hombre en coches que se puede aparcar súper bien claro si, si bueno es que nos lo hemos comunicado por el WhatsApp de tal y tal entonces pues yo creo que va a cambiar y que de toda esa gente habrá gente más honesta o gente más que se lo creerá pero sí que esas dinámicas las tenemos muy marcadas porque estamos en una sociedad capitalista y ¿cuántos centros comerciales de todos estos años cuántos centros comerciales hay en Valencia en Castellón en Alicante desde que estamos hablando de cambio climático? o sea estamos cambiando totalmente nuestros hábitos de consumo hay ahora gente que está tratando de crear cooperativas de consumo ecológico agricultura de proximidad tal pero mientras tanto hay unos poderes autobuses gratis para ir a buen aire claro todas esas dinámicas son muy poderosas te hacen feliz o sea tú vas a tengo niños pequeños que quieren ir al McDonald's porque les dan un regalo porque claro es que eres súper McDonald's es que vas te dan una hamburguesa pequeña que te la comes enseguida y parece un pastel y te dan un regalo entonces tenemos una dinámica capitalista muy poderosa y es la que os está contando los medios y ya la última cosa es no sé si lo he dicho diferenciar medios públicos y privados medios públicos y privados no es lo mismo no es lo mismo y ahí es donde apunte la televisión de Andalucía la primera la segunda pueden hacer mucho pueden hacer esos relatos esos buenos reportajes en profundidad a esas personas expertas darlo también como entretenimiento podemos hacer un concurso podemos hacer un concurso divertido podemos hacer muchas cosas pero la privada te va a decir que no tiene obligación de educar y esa es otra batalla que tenemos con los educadores ambientales los medios de comunicación no tienen la obligación de educar tienen la obligación de informar opinar y entretener ahora el medio público sí tiene la obligación de ayudar a crear educación en todos los ámbitos no solo en el ambiental es que habla tú con las ONGs habla tú con los o sea hay una cantidad de sectores que están fuera de la agenda mediática y todos esos necesitan y los medios públicos sí que deberían estar ahí vamos a ver si se conectan porque ya la memoria empieza a fallar un poco las tres intervenciones que habéis tenido por supuesto por supuesto no se trata de hacer un gueto de la información ambiental yo creo que el gueto está ahora ahora se habla de política de no sé qué deportes y luego de información ambiental lo que intentamos es que sea transversal no sé si el formato es hacer una sección específica o tratar de que vaya permeando en toda la componente ambiental que hay en todo eso pero la idea es que sea transversal y que la información ambiental de alguna manera englobe y potencie un poquito las otras informaciones con lo cual no es tanto hacer un gueto sino todo lo contrario abrirlo un poco ahí entra mucho el tema de la psicología social como apuntabas y el tema de la psicología social es un tema que llevo dando la paliza desde hace mucho tiempo fundamentalmente le he dado en el tema de las lluvias intensas una cosa que me parece fundamental y que creo que se pierden oportunidades a tope y a Jorge le doy mucho la paliza también con el tema creo que cada vez que hubiera un episodio de estos hay que preguntar a la gente a la gente que se ha visto afectada si tenía información si no la tenía si la supo entender si la sirvió para algo si aún así tomó decisiones porque es que si queremos hacer un buen sistema de avisos es un buen sistema de alertas y tal tenemos que saber al público que nos dirigimos cómo está reaccionando qué entiende qué no entiende qué le gustaría que le dijeran cómo lo podría entender eso no se hace y creo que perdemos oportunidades tremendas cada vez que pasa alguna cosa de estas tenemos que enterarnos la gente que ha sido afectada por qué ha sido afectada fundamentalmente o qué se podía haber hecho recibió información ahora porque ha habido un aviso a rojo pero a veces hay avisos naranjas que son muy importantes también y que sin embargo mucha gente no se entera de ellos cómo le llega la información la entienden o no la entienden para nada qué han entendido o lo han entendido erróneamente a partir de ahí han tomado alguna decisión o no han tomado ninguna decisión o sigo saliendo con mi todoterreno porque con mi todoterreno no voy a pasar nada bueno pues en el tema del cambio climático también yo creo que tenemos que saber mucho más también qué le llega a la gente y qué no le llega a la gente de todo esto cómo está entendiendo las cosas porque es que si no no vamos a hacer un buen servicio nunca si seguimos trabajando desde lo que nosotros pensamos será absurdo y yo creo que conecto un poco con lo que tú también estabas diciendo un poco Luis también yo creo que tenemos que entrar ahí lo que nos damos cuenta hasta ahora se han hecho estudios de comunicación en España sobre el cambio climático pero han sido estudios de cómo está funcionando la prensa de cómo está funcionando tal ya tenemos que dar el salto ya no nos podemos quedar en eso qué es lo que pretenderíamos nosotros si logramos este paso qué es ser activos en ese tema es decir vamos a ver qué se está haciendo pero vamos a ver qué derivas hay vamos a ver qué se está haciendo mal qué se está haciendo bien por supuesto en comunicación con los científicos totalmente es decir casi comprometernos con un grupo de científicos que casi en tiempo real asesoran mira esto que han dicho que se han dejado de decir hacer como hace la Fundeu día a día decir esto se escribe de tal manera lo correcto es esto la manera de interpretarlo es esto luego es libre todo el mundo de utilizarlo o no utilizarlo por supuesto que sí pero al menos que haya una referencia sobre todo eso porque si no tenemos estas distorsiones que tienes ¿qué pasa? que para esto hace falta ya nos hemos dado cuenta hemos intentado durante un tiempo ser voluntaristas pero no vale ser voluntaristas esto hay que crear una estructura de mayor o menor potencia y en lo que estamos trabajando ahora ver si podemos encontrar una cierta financiación para arrancar y que podamos ponerlo en marcha porque es que nos parece vital y entonces sí habría que salir a esas fake a esas declaraciones y todo eso a partir de un oránimo independiente no sé si lo vamos a lograr pero nos parece que es vital y hasta ahora solamente lo que se han hecho son estudios y es lo que se pretende seguir haciendo por parte de otras instituciones vamos a hacer informes semestrales de cómo está la prensa contando pero hay que ir más allá hay que decir se está contando pero se está contando bien o mal y qué información debería tener la prensa para que lo contara bien y cómo nos reunimos cada seis meses con periodistas y científicos para tratar de hacer todo eso mucho mejor no nos podemos quedar ya en puros estudios de ir narrando lo que está pasando es esto pero qué queremos que pase ahí tenemos que actuar y ahí conecto contigo con esa idea que es fundamental y tiene que ser la colaboración científicos comunicadores periodistas absolutamente básica y tendréis que dedicar más tiempo vosotros seguramente y casi en tiempo real porque la noticia hay que tratarla en tiempo real no me vale que la noticia salga hoy y haya una reacción dentro de 15 días la reacción tiene que ser hoy o mañana como mucho diciendo esto lo que quiere decir es esto se escribe así se interpreta así y la significación que tiene se está conectado con esto otro que dijimos o que pasó o que no sé qué si hay un relato la cosa funciona yo soy optimista yo creo que si a la gente se le cuentan bien las cosas en su lenguaje y en el contexto que ellos ven que tienen al lado sus viñas sus campos sus embalses todo eso la gente claro que le va a interesar pero es que creo honradamente que no se está contando así hay una cumbre del clima y pronto y aparece pues una chica o aparece tal pero luego pasa todo ahora vamos a ver lo que tarda en bajar otra vez el soufflé ha habido mucho con lo de las Naciones Unidas con Greta con todo esto a ver cuánto dura eso es lo que no puede ser porque entonces la gente vuelve a desconectar en fin me extiendo pero es un poco como veo lo que estabais comentando ¿Alguna pregunta? Sí hola buenas estaba pensando en esta dualidad entre el periodista que habla de ciencia o el científico tiene que aprender a comunicar por eso por un lado por eso por un lado en este mundo mediático e inmediato y luego por otro lado comentar la última comunicación de Maribel este proyecto de comunicación transmedia que me ha llamado la atención que lo financie Fobesa que es una empresa que gana dinero con la basura desde hace muchos años entonces me ha llamado la atención por eso del anuncio de Mercedes que se apropia un poco del medio ambiente y lo hace todo bonito y no sé si es paradójico que una empresa de basura financie este tema medioambiental un poco te contesto rapidísimamente o sea a ver una de las cuestiones que por ejemplo Fridays for Future no quería hacerse una foto con nosotros porque porque una empresa financia que haya más comunicación en ese sentido están en contra nosotros creemos que tratar con el tejido empresarial de la comunidad valenciana y que sean cómplices de ese compromiso mientras no nos controlen la información a mí me parece muy positivo yo te voy a decirte que no conocía Fobesa no conocía el grupo Jimeno el grupo Jimeno es brutal gestión de aguas gestión de residuos construcción por supuesto ganan muchísimo dinero la ética no sé dónde la tienen pues todo lo que quieras o sea que no entro ahí pero que es un grupo que sí que tiene un compromiso y vino a la universidad y ahora está haciendo por ejemplo un proyecto de educación ambiental muy interesante que se llama La vida de las cosas es decir ¿por qué? por su responsabilidad social corporativa pues bienvenida sea la responsabilidad social corporativa mientras no me digan a mí lo que tengo que decir a nosotros nos han financiado nos han dado un dinero para poner en marcha la campaña de comunicación que han necesitado de unos profesionales de la comunicación para ponerla en marcha y no nos han dicho ni trata esto ni no trata esto y casi que entrevistarlo será como no, no, no pasa nada entonces creo que tenemos que diferenciar entre lo que es una noticia patrocinada y la noticia ambiental está muy patrocinada Repsol financiaba el tiempo históricamente hasta todos los suplementos se están financiando por Endesa por Iberdrola la noticia verde y no tener en cuenta que es muy importante que el tejido empresarial esté imbricado con las universidades y que entre todos avancemos creo que es una creo que me parece muy bien el comentario pero mientras no incidan en los contenidos creo que es bueno que estemos en comunicación las instituciones porque estamos también fomentando la transferencia o sea el observatorio también está fomentando que estamos abriendo líneas de investigación para atender sus necesidades en gestión ambiental y creo que cuando hay una cierta ética pues todo funciona bastante bien y una cosa bueno preguntabas también que si era mejor tener periodistas bueno esa dualidad que hay periodistas especializados en ciencia o científicos especializados en comunicación en el caso de AEMET históricamente siempre yo creo que ha sido así ahora mismo los que formamos parte del gabinete de comunicación somos todos meteorólogos tanto en las delegaciones territoriales como en servicios centrales no hay periodistas entonces tendremos nuestros fallos de comunicación claro está si es verdad lo que comentaba en la ponencia que somos socios de ACOMED la mayoría o sea que estamos en contacto con la gente que comunica de manera más profesional todavía pues para bueno formarnos y tener estrategias comunes y nosotros por lo menos AEMET ha decidido que sean meteorólogos que directamente sean los que comuniquen bueno pues a los medios y a la sociedad es un debate antiguo ya desde los años 90 se planteó y no había solución al final se llegó a la conclusión que hay quien comunicará mejor ahora quien comunicará mejor tiene que formarse por eso una de las cosas que hacemos en ACOMED es tener cada seis meses un año un seminario donde se llevan expertos que expliquen cosas y que centren cosas y tratamos luego internamente de corregir si vemos que hay algún desvío alguna cosa entre nosotros pero fundamentalmente es quien comunique mejor porque además si comunicas bien es que estás conociendo bien también lo que hablas si no se nota rápido si no estás conociendo bien lo que hablas no comunicas bien y eso se nota la lengua entre distintos comunicadores pero eso exige una formación más continuada todavía de lo que tenemos y que habría que tener más pero la cuestión es saber comunicar bien eso es fundamental yo creo que no son excluyentes la cuestión es en qué canales y de qué manera a ver yo busco información o busco opinión o busco opinión de los expertos entonces tenemos que todos ser capaces de diferenciar que eso es un poco lo que yo analicé en la tesis doctoral que era como la introducción de los blogs para sustituir a secciones de medio ambiente en la prensa europea lo que estaban llevando era a una mezcla de opinión y información una cosa es la rutina periodística como periodista analizas unas fuentes consultas unas fuentes y como los blogs pueden ser maravillosos y muy éticos y muy bien o también los blogs financiados por algo que no sabemos pueden estar digamos de alguna manera introduciendo opiniones y ahí yo creo que las audiencias lo tienen lo tienen que saber que es decir la rutina periodística es de contrastar informaciones y de aportar cuantas más fuentes mejor en un texto un texto divulgativo de un comunicador normalmente te explica una opinión experta y es la suya hay que diferenciar digamos serían géneros diferentes sí Fidel querías un comentario que ya se sale un poco de enfoco lo que saco de la realidad que pintas es algo que por otro lado es evidente los medios de comunicación lo que hacen es demandar la atención del ciudadano ese es su objetivo fundamental no informar y alguien recordaba una frase de un mandatario reciente en alguna de las charlas esta mañana diciendo que la democracia tiene al periodismo como uno de sus sustentos me parece que eso va en la dirección justamente contraria entonces es realmente preocupante porque no es solo el problema del cambio climático hay otros temas en donde se gestiona de la misma forma entonces más vale que sea lo que tú digas que el paradigma tiene que cambiar porque si no en un contexto más general de la calidad de información que recibimos y como se orientan los argumentos como se forma opinión del ciudadano no parecen muy esperanzados no sé si dentro hay corrientes dentro de la prensa que son críticas con esa forma de proceder y eso es nuevo eso viene de la era digital viene de los últimos 20 años a lo mejor esas tendencias las ha habido siempre siempre quieres la noticia siempre quieres tal pero desde que los periódicos viven de la publicidad desde que ese es el motor fundamental ahora en internet no, internet no gana publicidad entonces como es eso porque realmente estamos hablando de un problema pequeño pero la mayor es algo que tiene que ver realmente con la democracia y en este sentido el problema del cambio climático interacciona también con eso es un gran problema nosotros decimos que sin periodismo no hay democracia ahora por ejemplo lo que está sucediendo con los temas ambientales es que las grandes empresas ya no ponen publicidad en los periódicos de aquí de la comunidad valenciana que es lo que estamos viendo lo que están haciendo es pagar jornadas ambientales invitan a los conselleres al presidente Puig aquí se han hecho algunas y entonces les garantizan que hay una cobertura mucho más transmedia tienen a personajes excepcionales de la política a personas de empresariado lo pagan muy bien y están cambiando los paradigmas la publicidad en internet se ha hecho todo muy mal muy precariamente porque la publicidad interna es muy económica no puede mantener las redacciones actualmente para nada entonces claro tenemos un problema muy grave la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿estamos dispuestos a pagar por información de calidad? o sea las revistas de información las revistas de naturaleza y de información ambiental no triunfan ¿alguien conoce ballena blanca? que levante la mano ¿alguien conoce? ¡eh! hombre es muy contenta ¿vale? o sea es una iniciativa de una revista de periodismo ambiental de calidad vinculado también con la economía y que tiene una ética para conseguir publicidad pues al final se han aliado con el diario y tienen una sección en el diario digital porque les cuesta mucho entonces no hay esa demanda de pagamos ¿tú pagarías por un reportaje pagarías en Netflix por un reportaje de medio ambiente? mirad lo que tienen las plataformas las plataformas de contenidos no sé no sé la última intervención sí yo trabajo para tiempo.com para Metorred soy coordinador y el otro día iba por la calle y coincidí con un conocido y de repente eso que escucho que hace Dana Danna digo Dana y él había cogido un perrito lo había cogido y le había puesto el nombre de Dana digo uy Dana por la depresión y la de Isla a nivel insalto y la respuesta es pues sí el ciclón o huracán ese o sea ahí sacamos dos cosas una que tiene nuestra comunicación mucho impacto en la sociedad está llegando a gente que no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito e incluso es capaz de poner su perro nombre de Dana y dos que estamos informando mal porque de primeras la respuesta fue el huracán ese o sea en algo estamos fallando entonces después aquí lo que hay que hacer también es ayudar a que ya no solo el periodista sino el que está arriba en la cumbre del medio de comunicación sepa que tiene que apostar por un periodista ambiental que tiene que cubrir esa información como toca un periodista ambiental que por cierto últimamente está muy pegado a un dios tenemos un dios todos ahora y es el dios google porque el dios google te pone que palabras tienes que utilizar en los titulares que palabras tienes que poner en la ur que fuentes has utilizado y tiene que haber un enlace a esa fuente y además nunca debes superar las 400 palabras en una noticia porque el lector no pasa más de un minuto y medio leyendo tu noticia entonces hay que ser muy certero en todo eso un minuto y medio la media del mundo era de 7 segundos en la noticia digital en la nuestra en la nuestra antiguo.com la media normalmente si que es cierto que al ser un video especializado también hay gente que le interesa más pero llegas a un minuto y medio como máximo eso son 400 palabras más de ahí no puedes pasar 400 palabras es muchísimo como mucho desde luego como mucho entonces yo creo que la labor de acomer sobre todo al periodista hay que formarlo pero hay que ir a más arriba a por los que ponen el dinero en los medios de comunicación para que sean conscientes de que es una comunicación que tiene impacto punto uno y segundo además salva vidas o sea la comunicación meteorológica salva vidas a nivel de que comunicamos riesgos entonces tendría que ser es el camino que quien pone el dinero realmente sepa que los periodistas que tiene a su orden saben de lo que hablan y además no están encorsetados solo por Google sino también por un rigor simplemente era hacer un apunte bueno eso es lo que eso es lo que se trata de ir con una buena información y con una buena práctica ir subiendo en ese en ese luego hay una cosa que pasa con las redes sociales que es que es así que se mezcla todo entonces claro ¿por qué acaban poniendo el nombre de un huracán Dana? pues porque se mezclan informaciones técnicas con cosas no técnicas con chistes con todo ese tipo de cosas ¿eso se puede gobernar? me temo que no eso es así y lo que pasa es que cuanto mejor información circule y cuanto más se vayan deshaciendo fakes y cosas de ese tipo pues era mejor pero eso es así porque entonces claro pasaron 40.000 cosas distintas al final a mí me ha extrañado mucho y lo digo de verdad ¿por qué ha surgido en este temporal mucho más fuerte la palabra Dana? la palabra Dana los técnicos llevamos años y años con ella y nunca había surgido y bueno ahí vienen los grandes debates sobre el tema y tal pero bueno y este año yo no sé por qué todavía nadie me lo ha sabido explicar por qué se ha disparado lo de Dana totalmente pero claro a partir de ahí pues cuenta cuenta ¿por qué? ¿por qué se ha disparado Dana? las búsquedas en Google se dispararon ¿pero por qué? un medio lo utilizó y fue un medio muy certero porque la gente empezó a interesarse más de la cuenta de lo que había sido habitual y nosotros que estamos delante de los numeritos que comentaba pues tú veías que respecto a gota fría Dana se estaba disparando ¿pero por qué? porque es el algoritmo estamos controlados por el algoritmo ¿por qué otras veces no? pues porque o fue el presidente del gobierno no porque porque además está calando la palabra Dana en los medios de comunicación también pero es que es así o sea los que están en redacción están mirando el Google Trends que se llama que tú puedes elegir las palabras que están funcionando sí, sí pero ¿por qué está funcionando más esta vez y no ha funcionado otra vez? porque eso es la big data es de lo que todo el mundo está clicando en el Google se va generando pero quizás esta vez la diferencia es que yo creo que por primera vez un presidente del gobierno ha usado esa palabra mal utilizada puede ser a mí me sorprende pero ¿por qué no le están preguntando tanto por la Dana? pues a como Ángel digo pero si esto se ha utilizado muchas veces y se le está dando porque el sistema retroalimenta pues era venga la Dana pero es que ha sido ahora Luis ha sido en este en abril también hubo el año pasado y esta vez coincidió y luego pasa pues lo que no queríamos que pasara que se sustituye Dana por gota fría te pregunta un periodista bueno y estas lluvias que va a haber ¿por qué no? pues una Dana entonces estamos en las mismas otra vez yo quiero comentar un poquito ¿me dejas Jorge? sí dos minutos porque he participado en la génesis de la palabra Dana es decir la inventé yo siendo hablado las cosas como son año 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 1987 ¿por qué? porque el término gota fría nos parecía en AEMET en aquel tiempo Instituto Nacional de Meteorología que había salido totalmente de madre porque gota fría sí que era un término para una depresión era en niveles altos en los años 50 y en los años 60 y se fue degradando ¿por qué? Mariano Medina tenía audiencias de 20 millones de personas entonces claro lo colocas y se mete ya se mete ya en el inconsciente de cada persona y entonces como Mariano Medina hablaba de ella cuando había lluvias torrenciales la gente unió totalmente y más en los sitios que la sufrís más gota fría con lluvias torrenciales claro nosotros nos dábamos cuenta que podía haber gota fría sin lluvias y lluvias torrenciales sin con lo cual incluso desde un punto de vista técnico nos parecía que no se podía seguir manteniendo eso entonces simplemente desde el punto de vista de utilización en artículos técnicos metimos el este de depresión en la de niveles altos nunca pensamos que fuera a hacer en ningún tipo de éxito ese término pero nosotros en los artículos nuestros sí queríamos utilizarlo porque nos parecía más cercano a lo que es el fenómeno meteorológico en sí lo que pasa es que luego ya fue entrando en otros ambientes y luego ya con las redes sociales pues ya el tema se disparó por el claro desde el punto de vista técnico tú sigues hablando de Adana ¿por qué? ¿crees que te saldrá así? porque gotas frías ya hay diez mil interpretaciones de que es una gota fría desde que es eso hasta cuando llueve mucho es una gota fría con el peligro que tiene de que haya lluvias torrenciales y gotas frías que es otra de las razones por las que quisimos quitarlo totalmente ahora lo que pasa es que con las redes sociales ya se mezcla todo y ya no hay quien lo controle entonces bueno pues que cada uno llame como lo entienda mejor al final yo al final sería partidario desde luego que se hablará además de situación de lluvias intensas o lluvias torrenciales y nos quitemos de Adana ya lo sé ya lo sé pero eso no quita que lo diga porque me parece que es lo que realmente es lo que son lluvias torrenciales lluvias intensas y luego si vienen de un frente activo viene de la Adana porque además si además no es la Adana es que eso te lo te va a levantar si es una zona delantera que pasan otras cosas ahí con lo cual ni es la Adana pero bueno no vamos a entrar en eso con lo cual situaciones de lluvias intensas y lluvias torrenciales y al final a la gente cuanto más o menos va a caer en qué zona tal ese tipo de cosas perdona el inciso pero es que ya venía y la complicación de las lluvias acumuladas y no acumuladas porque los datos te puedes volver locos con los datos que van diciendo si es acumulado no son tres de todas formas sabemos que hay que poner nombre a los fenómenos porque la misma AMET junto con otros bueno con otras organizaciones le está poniendo nombres a las borrascas y eso es porque vende más simplemente llamarle a unas lluvias torrenciales Dana o Gota Fría vende más ¿por qué Dana tiene que ser ya como un frente? en el fondo la Dana es lo mismo que un frente o una borrasca se le llama Dana y además por eso lo ponemos con minúsculas de luego yo consulté y me dijeron que se podía tener en mente con minúsculas y ya está la Dana igual que hablo del frente o de la borrasca pues la Dana y ya está pero como ya realmente se está utilizando de una manera común ya no aceptan la fundación de España el gente nos decía que se puede escribir ya perfectamente con minúsculas perfectamente ya pero no es el nombre de nada no es Dana afectó y ha pasado y ha arrasado no sé qué Dana pues no, no, no es así esto me parece que no tiene arreglo Bueno, si les parece cerramos esta segunda mesa quedamos convocados a las cuatro y media hemos hablado del fenómeno físico-químico fenómeno atmosférico hemos hablado de la comunicación esa tarde vamos a hablar de las políticas que también es un tema muy interesante y quería comentarles porque me lo estaba señalando Luis Balairón hay tres documentos colgados por la red que hacen alusión a la parte sociológica del cambio climático un reciente informe del Instituto Elcano que está dedicado exclusivamente al cambio climático uno del CIS también de hace unos meses también que es una encuesta oficial y luego hay un informe de un Cintac americano responde a las siglas PEW Research que también es a nivel mundial pero ha estudiado lo que cada país considera que es el problema más importante del mundo en estos momentos curiosamente en España era el cambio climático de marzo a abril de este año 2019 bueno curiosamente digo porque hace unos años no lo era así pero en este informe lo refleja así se pueden consultar por la red nos vemos a las cuatro y media gracias 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 Gracias.